Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi tocayo, Fer Núñez. ¡Tocayazo! Nomás de Luis Carlos no vayas a hablar. No, no, para nada, no, no. Strike first, strike hard, no mercy. ¿Y tú querías ser locutor? O sea, ¿tenías la idea de ser locutor? Desde niño. Tengo todas esas grabaciones. Yo quería que me descubrieran como locutor. Realmente les valí tres hectáreas. Quiero que me cuentes cómo llegaste con la viva María Julia Lafuentes. Absolutamente. Y yo iba a otra cosa y terminé dando noticias. ¿Y es una pasión tuya el rock? Totalmente. Es algo que respiro vivo, admiro, escucho, hablo todo el tiempo. Ahí cambió mi vida muy radical. Dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío. Después vi a The Flipper, The Motley Crue, Iron Maiden. Y no sé qué, ahora sí que no sé qué pasó, pero esa música es de cuenta que me atrapó. En ese momento, todo lo que había pasado en mi vida. Viva Aerobús Pest Busters Mariachelas Restaurante Botanero Bar Areya Viviendas Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi tocayo, Fer Núñez. ¡Tocayazo! ¡Qué gustazo, güey! ¿Sabes qué? Y no es coba, ni cebollazo, ni nada. Eres de los más pedidos. ¡Qué caray! ¡Muchas gracias! O sea, la gente, cuando yo subo algún video así, invita a Fer Núñez, me mandan mensajes, invita a Fer Núñez, a Fer Núñez, a Fer Núñez, a Fer Núñez. Acompañarte aquí en tu espacio. Y conocer tu historia, que es una historia de altibajos, de friega, de partirte la madre, güey. Sí, sí, sí. Porque no es cualquier cosa. Naces un... 18 de marzo de 1976, la maternidad Conchita. Yo también nací en la Conchita. Naciste en la Conchita también. De mi jefa. Ajá. Punchline. Perdón, perdón a mi madre. El punchline, ahí lo tienes guardado, ¿verdad? Sí, siempre digo eso. Eso. Esa madre. Sí. ¿Hijo de? Don Leonel Núñez Galavís, un hombre que nace en general Terán. Ok. Y que a los 13 años viene a vivir a Monterrey. Y a los pocos años conoce a Elvira Villarreal Gómez, que nace en Monterrey. Su padre venía de Ciénaga de Flowers. Se casan. Tienen 10 hijos. Ay, qué cabrón. El onceavo... Bueno, van a Tampico, ocurre ahí un incidente. And here I am. Y soy el onceavo y el último de la dinastía. Once. Once, ¿cuántos se llevan entre el primero y tú? Nos llevamos fácil veintitantos años, ¿eh? Veinticinco, veintiséis, no sé cuántos tiene mi hermano mayor. Mi hermano mayor pudo haber sido mi papá. Sí, ningún problema. Tengo sobrinos que casi son de mi edad. La brecha generacional con mi papá era grandísima. Pero la verdad, una familia muy grande. Yo crecí rodeado de sobrinos, crecí rodeado de familia, crecí rodeado de... Las navidades deben ser una cosa impresionante. Maravillosa, impresionante. No sabes, a veces le deseabas la navidad a la misma persona. Ah, caray, tío. Ya te felicitas a mí ahora. Sí, no, no, no. Teníamos que hacer a veces una rueda como la... Para no perdernos, porque sí, éramos un chorro. Hay videos de esas navidades donde se ven todos felicitándose con todos. Y se das cuenta que le ha entrado un concierto. Cuando tú naces, ¿ya había hermanos casados? Mi hermano se casó... Yo nací en marzo del 76 y mi hermano se casó en diciembre. Casi no conviví con él porque se casó y yo estaba súper chavo. Pero vaya, de que comencé como que a razonar del mundo, yo ya tenía sobrinos. O sea, entonces ya tenía sobrinos. ¿Que los veías como primos? Prácticamente, fueron mis primitos, ¿no? Yo como era el salero, me tocó cuidarlos, ¿verdad? En su momento. Pero sí, haz de cuenta que eran primitos, ¿no? Pero muy divertido. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi papá era gente... Aparte de ser hijos. Aparte de ser hijos. Aparte de tener una puntería bruta. Impresionante, o sea, pero Clint Eastwood le venía pendejo. O sea, lo... Papá venía de una gente... Fue gente de viajes mucho tiempo. Estuvo trabajando en Philips. Él le tocó, fíjate a papá, le tocó ir a... En su momento a Soriana, con el dueño de Soriana, y llegó él a trabajar en Philips para ofrecerle los servicios, en este caso de todos los focos que hacía Philips. Y el dueño, no sé, o el gerente de compras o whatever, le dijo, ¿sabes qué, señor? Ahorita ya tenemos nuestro proveedor para toda la eléctrica. Porque en ese entonces, como que era una sola marca, no había las multimarcas, ¿no? Que había. Mi papá fue y se presentó y le dijo, señor, pues bueno, aquí está mi carta, mi tarjeta para lo que se le ofrezca. De todas maneras, yo nada más vengo a saludarlo por si se le ofrece. Pues la otra marca quedó mal y le hablan... Le hablan a mi papá. Señor, pues, ¿qué cree? Vamos a hacerle un pedido para todas las Sorianas de ese entonces, que fue en el 74, no sé, 73. No sé qué año fue cuando le hablaron. Y le dijeron que él iba a surtir todo eso a la tienda. Habló a México para decir esto. Y en México le dijeron, ¿qué? ¿Necesitas cuántos focos? Para ponernos a jalar durísimo que no lo completamos. No lo completaron. O sea, fue un pedido que con eso compró la casa donde yo nací. ¡Wow! Así, con eso te digo todo. Y la neta, digo, debe ser muy difícil para un padre de familia darle casa, comida y sustento a 11 hijos. Mi papá lo hizo cabalmente. No solamente eso. Educación. A decir gracias. A decir por favor. A no poner los codos en la mesa. Los principios y valores. Los principios y valores. A ser un caballero para los hombrecitos de la casa. A darnos educación. A darnos... Una disciplina increíble que tenía papá. Era un hombre disciplinadísimo en todo sentido. Bohemio. Le encantaba la música de dos tríos. Le encantaba. Y le encantaba también sus whisquitos. ¿Verdad? Siempre, siempre. Su copita. Era una persona que yo admiraba muchísimo en ese sentido. Y tenía una personalidad increíble. Y tu mamá con tantos hijos me imagino que dedicaba al hogar. No, mamá es una chulada mamá. Es la bondad hecha mujer. Mamá ha dado todo por sus hijos. Dio todo por sus hijos. Dio todo por sus nietos. Y ahora da todo por sus bisnietos. Es una mujer encantadora. Que todo mundo... Ella, doña Elvira, le decían en la primavera. Pues es una Elvira Villarreal. Mi madre es un encanto de mujer. No sabes cuántas veces recurría a ella cuando la necesitaba. Desde niño, en todo momento. Siempre me dio por mi lado. Mis hermanos siempre me echaban carro porque decían que era doña Florinda y yo era Kiko. O ella era doña Naborito y yo Rodolfo Gelatino. Ahí, madre. Ahí. Y ya cada vez que la veo, madre, acaba de llegar tu obra maestra. Porque realmente fue así conmigo porque como tuvo tantos hijos, pero todos fueron seguidos. Todos mis hermanos se llevan uno o dos años. Todos. Hasta el pilón. Y yo tengo ocho años de diferencia. O sea, sí fue un pilonzazo, pero cañón. Entonces, dice mamá que no tuvo, no pudo disfrutar tanto a ellos porque todos fueron seguidos. Entonces, cuando llegué yo, mis hermanos ya eran grandes. Ya tenían sus parejas. Entonces, mamá ya me puso mucha atención a mí. Mucha más atención. Mucha, mucha más atención. ¿Y viene el celo de algunos de ellos o no? Pues, de repente, pero es mascarilla. O sea, a mis hermanos toda su vida les encantó echarme carro. Lo que sí, el consentido, ahí sí, ahí sí. Me dice mamá el tesoro. Ese es el apodo, el treasure. Yo siempre que la llego a ver, siempre le digo, ahí llegó el tesoro. O sea, y mis hermanos les encanta tener a mi carro. Mi mamá está cumpliendo ochenta y... ¡Ay, caray! ¡Qué bendición! Sí, ochenta y tan solita. ¡Qué bendición! Es del 36. Es una cosa maravillosa y la adoro a mi mamá. No tienes idea. La adoro con toda mi alma, mi madre. ¿Nacés en qué colonia? En la colonia Primavera. Ahí me crié, en la colonia Primavera. Toda la vida era amante de estar en la bicicleta. En los ochenta, tú sabes que podías salir en la bicicleta. Sin problema. Te ibas hasta Garzazada. En mi caso, que pasaba por toda la colonia tecnológico para llegar a Garzazada. O por Contri Tesoro. En la bajadita que está allá por San Maximiliano Colve. En la iglesia, una bajada padrísima. Había una rampa, no sé si te acuerdas, que estaba ahí en la colonia Primavera. Entre el Kinder, entre el Kinder Alfonso Martínez Domínguez y la primaria Profesor Alberto Jauregui. Ahorita ya el terreno lo aplastaron. Lo aplanaron. Pero había una rampa natural, o sea, de tierra. En la cual nos íbamos en la bicicleta. Todos los de la colonia, los que vivían en la primavera, Narvarte, Tecnológico, Altavista. En los 80, fueron ahí, en la bicicleta y nos aventábamos. Maravilloso. Ahí crecí en la primavera y fueron de los años más felices. ¿Y dónde estuviste en la primaria? En la Alberto Jauregui, en la mañana. Exacto. Entraba a las 7 y media y siempre llegaba a las 7 y 28. Vivías en corto. Vivía en corto. Y siempre mamá me llevaba el lonche calientito, tortilla de harina recién hecha, con jamón, salsa catsup y me lo llevaba calientito. Todos mis amigos con un sándwich de huevo todo podrido y a mí me llevaba el sándwich. Ya estaba todo paseado de la mañana. Todo paseado de la mañana. Calientito. Lo llegaba al mediodía y todos estábamos uniformados, iguales. Entonces yo llegaba y mamá llegaba con el lonche y iban todos mis amigos para ahí. ¡Eh, a mí, a mí! Y yo, tómenla, puto. O sea, te atraería bien chiflado el tesoro. Súper, súper chiflado. Estaba súper chiflado. Y la verdad, si me pusieras otra vez en ese periodo, lo volví a disfrutar. Porque lo disfruté como no tienes idea. ¿Buen estudiante o medio pelo? ¿Responsable? Siempre fui muy responsable, pero era muy distraído. Me la pasaba pensando en otras cosas. O viendo el techo. Me la pasaba pegándole a los bancos como batería. Esa era mía. Afición número uno. O haciendo ruidos como baterista, según yo. Con la boca. Con el que le llaman beatbox ahora. Y ese era mi pasatiempo. Nunca fui súper aplicado. Pero tampoco fui un burro. Nunca reprobé así nada. O sea, por esa parte no había bronca. Por esa parte no había bronca. Así me dedicaba y hacía mis tareas. ¿Qué caricaturas veías? Mazinger Z. Era mi adoración. Mazinger Z. Sigue siendo. He-Man. Yo veía He-Man y me ponía, según yo, a jalar fierro. Porque yo creo que estás así a huevo, ¿no? Que yo quiero tener el poder. Shira estaba buena. Shira. Sí. La hermana, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí me gustaba He-Man para cuñado. Ah, claro. Pero dices, ¿para qué le entro se me va a poner unos gatos? Sí, se me va a poner unos madrazos igual. Y este, eh, eh, Thundercats también. O sea, tres más para ese lado de, de, de los robots, de los superhéroes. Superhéroes, sí. Pero eso era, mi máximo era Mazinger Z, He-Man, los, los Thundercats ya un poquito más adelante. Guardianes de, eh, Guardianes de la Tierra. Y estaba, eh, Roldán el Temerario y el Fantasma que camine y todo eso. Y aparte era amante de las series de televisión. Adoraba a los Duke de Hazard. Uy, cómo nada. Ah, esos chicos, Duke. Esos chicos. Que están locos. Sí, por cierto. Y que. Que, que aparte le hablaban un norteño raro. Como que era un tejano. Ándale. No, y te acuerdas de la voz en off que, que iba a los, a los cortes comerciales. Esos chicos, Duke, ya se metieron en problemas. Claro. Oh, Song ya los va a meter al bote. O sea, eh, pero era maravilloso. Y la canción del inicio, que es la de Wilde James, Good Old Boys. Yo la adoraba. Yo la, la sabía cantar desde morro, ¿no? Entonces, salió un disco de los Duke de Hazard y me lo compraron. Y la primera canción que puse fue Good Old Boys. Pero la canción que viene en el disco es cantada por todo el, el staff, el crew. No por Wylan Jennings. Ok. No, hombre, me dio un coraje. Yo quiero la canción original. La buena, la que es. La que es, ¿no? Ya después de años ya lo conseguí. Y este, y tengo mi colección de General East, este, todavía a escala. Qué chulada. Antes de que los prohibieran, porque no sé si supiste que hubo un problema por la bandera confederada, por un tema de racismo. Entonces, sacaron de la venta todos los autos generales. El auto general y es el auto que sale en la serie Duke de Hazard, para la gente que no sepa. Que también, Daisy, pues qué bruto. No, qué bárbaro. Yo, de niño, pues no, como que no ves eso. Mis hermanos, dije, ¿por qué nada más están ahí clavados? ¿Por qué les encanta? ¿Por qué les encanta Daisy? Y ya cuando entré en la pubertad, I got it. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Qué otra serie veías? El auto increíble. Yo a veces me sentía Michael Knight, así como que salía, y este, con mi chamarra de cuero, según yo, ¿verdad? Este, me encantaba esa serie Automan. También me gustaba mucho Automan, era una de las series que veía. Es que somos contemporáneos, yo soy 7'5". Yo soy 7'5". Entonces, nos tocó mucha televisión del mismo estilo. Acá en mi casa nos juntábamos a ver la reportera del crimen, que le gustaba mucho a mi papá. Ah, cómo no. Claro. Que le gustaba también Patrulla Motorizada. Chips. Chips, que era un clásico. Chespirito, que hoy nos juntábamos en familia a ver Chespirito. Luego, madrecito, Hunter. ¿Tú te acuerdas de Hunter? Claro que me acuerdo de Hunter. Me encantaba ver Hunter. Estaba con Madre. Bueno, era jugador de fútbol americano, ¿no? El protagonista, no sé. No, esa era la de Quantum Leap, ¿no? No, el de Hunter también. Hunter también. El Peloncillo. Sí, el Peloncillo. ¿Cómo se llama? Creo que era jugador de fútbol. No me acuerdo del actor, pero era jugador de fútbol americano. Esa no me la sabía. Era jugador de fútbol americano. Ahorita te cuento una anécdota de Hunter. Más adelante, con unos amigos, hacíamos bromas por teléfono. Y llamábamos a casas, agarramos la sección amarilla. Bueno, la sección blanca, que traía nombres de gente. De las casas. De las casas. La amarilla era comercial y la otra de las casas. Exacto, de las casas. Que yo no sé, ahorita sería imposible. No, no, no. O sea, sería un delito. Un delito. Claro, ¿dónde está la privacidad? ¿Dónde está la privacidad? Oye, y agarrábamos apellidos de gente. Oye, hablábamos de la casa de la familia Porras. Contestaban, bueno, y nosotros, oiga, está el señor. ¡A la veo! ¡A la veo! Y luego hablábamos a casa del señor tirado. Oiga, levántelo. Y le colgábamos. Ahí lavan ropa. Ahí lavan ropa, güey. Ah, qué cochinos. Hablábamos a una vez, mis amigos y yo, Federico y Carlos, que te han de acordar las cabrones de esto. Yo saqué una máquina de escribir y hablábamos de que, hablábamos de la policía judicial y yo se ponía una máquina de escribir como que si viera que estamos en una oficina, ta, 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 ta. Y hacía voz como que de una secretaria, ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Aquí estoy! ¡Hunter, tómame! O sea, por la serie de Hunter. Por eso me acordé. Y era muy buena la serie. Era muy buena la serie. ¿Qué otras había de esa época? Porque eran como que los inicios de las series. Cuando, aparte, las series de ese entonces no tenían continuidad. ¿Eran comunitarios? Eran capítulos, muy rara vez tenían continuidad, no salvo cuando Keith perdió contra Kat, el auto increíble, pero no tenían continuidad, eran historias individuales. Pero todas esas series las adoraba y las veía religiosamente. El cielo puede esperar, ¿se llamaba? Claro, Michael Landon. Michael Landon. Michael Landon. Los Walton. ¿No te tocó eso de Los Walton? Era más de la etapa de mis hermanas. Los Walton. ¿Sabes cuál le veía mucho? Starsky Hodge. Starsky Hodge. Todavía. De hecho, tengo un gran torino también, Scala, que adoraba Starsky Hodge, porque todos lo arreglaban con chingazos. No sé si te acuerdas. O sea, no sé de dónde, pero todos lo arreglaban con chingazos. Y no había bronca. No había bronca. Nadie se ofendía. Nadie se ofendía. La academia no los expulsaba. No, la academia no los expulsaba. No había problema. O sea, si te acuerdas, Starsky Hodge era muy ese estilo, ¿no? Si eran rudos. Si eran rudos. ¿Qué te pareció cuando se sacan la película años después ya con Bestieller? Mira, la película es que le dieron un toque, tanto Ben Stiller como Owen Wilson le dieron un toque más cómico, ¿no? De lo que hacía el actor era David Soul, que también David Soul hizo la película de la noche del vampiro, la serie de la noche del vampiro, que esa película la adoro. O esa serie, era una serie, una miniserie. Siento que les dio otro toque. Yo con ver el coche fui muy feliz, la verdad. Con eso. Con eso. No me importaba lo que pasara. Salía una rola de Chicago, Old Days, un fragmento de la película. Me gustó mucho Chicago y dije, ¡ah, con madre! Y hay otra cosa también que me fascinó de la serie, de la película que muy poca gente entendió. Owen Wilson, hay una escena donde antes de que se almuerza Carmen Electra y a la otra chava, ¿te acuerdas que se aventaron ahí su numerito? Y saca una guitarra y empieza a cantar una canción. Y la gente en el cine no entendió, me acuerdo. Él cantó Don't Give Up On Us, que es una canción que hizo David Soul, que era el actor original que interpretó a Hutchinson, precisamente, de David Soul. Y sale David Soul, salen los originales ahí al final de la película. Igual que él me pasó con los Duke de Hazard, la película que hicieron ya con Jessica Simpson, pues... Sí, lo que pasa es que también creo que los que conocimos la original no nos gusta esa parte. Claro. Ver otra cosa, porque nos gusta la añoranza, nos gusta la parte de recordar esa época bonita. Claro. Pero vemos ahorita películas, remakes, que nosotros vimos las originales, y a los chavos les gusta mucho sin ningún problema. Claro. Nosotros tenemos ese chip ahí medio raro. ¿Tú escuchabas música por tus hermanos o a ti te gustaba... tú empezaste a abrir música por tu lado? Fíjate que la primera canción que me aprendí en mi vida fue un disco de 45... Yo Las Mañanitas. Las Mañanitas. Y ahora la primera canción, fíjate, fue al final de Emanuel. Tenían mis... uno de mis hermanos, no sé quién, tengo un chingo. Tenía un disco de 45 revoluciones, un single, al final de Emanuel, y la me la aprendí. La segunda canción que me aprendí, tengo una grabación a los dos años, del 78, es la de Polito Polito. Mi gorrión chiquito. Mi gorrión chiquito, mueve las alitas y canta bonito. Le mandamos un saludo al Duende Bubulín. Duende Bubulín, que... olvídate que yo adoraba al Duende Bubulín. Y luego después, la música infantil odisea, burbujas, parchís, obviamente, que escuchaba en ese momento. Enrique y Ana. Fíjate, Enrique y Ana nunca... ¿No te gustó el disco chino? Digo, lo conocía, pero como que ya no sé, ya Enrique y Ana como que lo veía y medio curioso que fueran novios, así como que... ¿Pero qué objeto? Sí, no, se supone, ¿verdad? Pero es que dijeron eso una vez, ¿no? Pues, pero se parece que aparte como que la edad no daba, ¿no? La edad no daba. Porque él estaba más grande que la chavita. Mucho. Pero sí me acuerdo que sacaron el disco chino físico para jugar el disco chino. Para jugar el disco chino, ¿no? Y de la música infantil, un día no sé qué pasó. Estaba en la casa y prendo Canal 12 a las 12.30 del domingo. ¿A qué hora era el programa de tu papá, el aficionado del domingo? Lo movían de horario, estuvo a las 12, a la 1, a las 11. Se me hace que era antes de aficionados. Estaba RG en TV. El programa de videos RG en TV. Entonces después se llamó TV Rock, pero RG en TV. Entonces de repente sale un video de Kiss. ¿Cuando RG ponían música? Ponía rock, es que RG ponía rock, ¿no? Era rock grande. Y sale un video de Kiss. I love it loud, ¿no? Que en el video salen unos cuates que se hacen zombies por ver el videoclip de Kiss. Y sale Kiss tocando. Y el baterista con una batería de doble bombo arriba de un cañón. Y los ves maquillados y todo. Y ahí cambió mi vida muy radical, ¿no? Dijiste, esto es lo mío, güey. Esto es lo mío. Pero después vi a Def Leppard, The Motley Crue, Iron Maiden. Y no sé qué... Ahora sí que no sé qué pasó, pero esa música es de cuenta que me atrapó. Me atrapó en ese momento. Fue gracias a mi hermano. Mi hermano Chuy veía mucho sus videos. Pero yo entré y me adentré y me fui. Te dejaste ir. Pero de derechito. O sea, bien cañón. ¿Cuál fue tu primer disco que compraste? Pyromania de Def Leppard. Fue el primero. Mis papás fueron a hacer despensa un día. Y en ese entonces, precisamente, a Soriana Country, que era el que quedaba cerca ahí de la casa de todos ustedes. Que era el único. Nada más estaba Soriana Country. Estaba Astra. Astra y autodescuento acá. El autodescuento que estaba acá por el DEC. Su casa, que su casa más cerca estaba en La Linda Vista. Y después lo hicieron gigante, su casa. Y Blanco, que abarata la vida. Blanco, Blanco, Blanco. Abarata la vida. Estaba ahí en el centro. Pero Soriana nos quedaba cerca. No existía H&B, no existía Walmart. No existía nada de eso. O sea, simplemente, Garzazada y Afonso Reyes, era alto de cuatro esquinas con semáforo. Ah, sí, no tenía puente. No tenía puente, sí. No estaba ni Cars Junior, ni estaba en la placita. Nada, nada. No había nada, ¿no? Y yo creo que hasta nos íbamos... Bueno, papá... Bueno, atrás de Soriana, los monjitos siempre han estado, güey. Ah, claro. Claro, vendiendo ahí los panecitos, ¿no? Lo que venden ahí en las monjitas. Este... Y siempre me les pegaba a mis papás para... Para hacer la expensa. Para el súper. Para el súper, ¿no? Íbamos a hacer el súper ahí. Y la sección de discos de en ese entonces era gigantesca. Y yo me la pasaba horas, 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 horas viendo discos ahí. Mientras ellos hacían súper, tú te quedabas en los discos. Era mi fascinación. Porque llegaba y veía las portadas, no sabía ni qué traían. O sea, veía discos de Molly Hatchett, Ted Nugent, Pink Floyd. Y no sabía qué traían, pero me imaginaba. Por la sección donde estaban, ¿no? Y Iron Maiden y Judas Priest. Y en una ocasión dije, este de The Flairbird me gustaban mucho dos canciones que había escuchado. Y la portada no traía algún demonio o algo que pudiera tener una objeción por parte de mis papás. Era un edificio incendiándose. Y dije, bueno, pues de aquí soy. Venga. Mi papá me lo compró con ayuda de mi madre. ¿Cómo era tu tornamesa? Era una... Ay, caray. Era un estéreo así, este... Sonda, no creo qué marca era. Que cuando yo compré el disco, es más, en la tornamesa ni siquiera tenía aguja. Se había quebrado o algo así. Tenía que ir a casa de mi padrino que vivía ahí muy cerquita. La familia de mi padrino que siempre quise mucho. Y iba a escuchar el disco hasta que me compraron la aguja. Y ahí en el estéreo me la pasaba. Yo creo que escuché ese disco como diez mil veces, ¿no? Sin problema. Sin problema, todos los días. Era una cosa religiosa. Y después, ¿en la secua dónde te vuelves? En la secua estuve, en primer año estuve en la secundaria de 50. Este... Hasta que... O sea, eras de la high. No, pero ahí te va. De la high me torres, güey. De la high me torres, güey. No, estás en la tostone high school. No, en la cincuenta. Estaba en la tostone. En la tostone. Tostone high school. Tostone high school. Y en la tostone, en una ocasión... Por ahí vivía Pini Ramones. Pini era mi vecino. Pini vivía... De hecho, yo vivía en... En pie de la cuesta. Pini vivía en... Estaba playa Santiago. La otra calle... Ahorita me acuerdo cómo se llama. Era vecino. De hecho, es muy amigo de la familia. Pini, muy, muy amigo de la familia. Le mando un fuerte abrazo. De tus hermanos grandes, güey. De mis hermanos, sí. Él conocía muy bien a... Ya está grande el Pini, güey. Sí, era amigo de mi hermano Arturo. Exactamente. Se conocían muy bien y todo. Y este... Y las tostadas del Boni. Las tostadas del Boni. Por supuesto, las... La frutería que existió ahí. Todo... Esa área nos conocíamos todos muy bien. Generalmente, cuando estabas unos chavos, conocíamos como parte de la colonia, ¿no? Y te juntabas. Con la racita de colonias aledañas. En las tardes a jugar. Y ahorita, de entrada, pues no ves a los niños jugando a la calle, güey. No, no, no. De hecho, ya hace poquito pasé por ahí. Digo, mamá ya no vive ahí. En esa casa ya no vive nadie. Y está... Digo, no sé si sea el término correcto, pero está muerta la colonia. O sea, me refiero que cuando vivía yo ahí o cuando estábamos chavos, veías gente en la calle. Y los Halloween eran desmadre. Y las Navidades, todo mundo en la calle antes de que te crucificaran porque tornaban las cohetes y cuando nos divertíamos todos. Y ahora, ¿no? O sea, las luminarias hasta están súper tenues. Todo se ve bien triste. No sé, ya cambió mucho, ¿no? La cosa. Y ya cuando decimos si ya cambió mucho, así ya estamos más grandes. Ya estamos más grandes. Ya estamos más grandes. Totalmente. Salud. Salud, Tocayo. Salud. Salud. Tenemos años de experiencia en el sector industrial e iniciamos hoy en el sector inmobiliario, donde nos hemos preparado para generar bienestar para tu familia. Arellaviviendas. Sin duda, donde tus sueños se hacen realidad. ¿Dónde tus sueños se hacen realidad? Realidad. 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 Arellaviviendas. Mágicamente se convirtió en termo. Es increíble la magia que hay en este estudio de ser un... ¿Estás tomando agua natural? Totalmente. Agua natural. Yo estoy tomando café. Yo sé, Tocayo, yo sé. Con una camita de 43. Exactamente. Yo con una cama de McAllens, pero nada más. Meramente para pintarlo. Estábamos en la SECU. Sí. ¿Qué escuchabas en radio? ¿Qué estación? Energy 99. Era admirador 100% de Energy 99. Era la estación que escuchaba más continua. Escuchaba también Stereo Rock, que ya no existe, que ahora es la Sabrosita. Se convirtió en una Sabrosita. ¿Qué locutores estaban? Pepe Granados fue el locutor de ahí. Estaba... Ahorita me acuerdo quién más era el locutor. Estereo Rock tenía la particularidad de que ponía las canciones de tres en tres. De que ponía una canción, no, ponen uno, y no sé, salían los lobos. Dos, salía Tiffany. Tres, salía The Flipper. Y al final de cada bloque de tres canciones decían, acabas de escuchar tal, tal y tal. Vienen tal, tal y tal. Entonces tú estabas ahí con la grabadora. Con la grabadora esperando. Esperando. Y yo... ¿Con usted de acá o con qué...? Mi cassette favorito era el Maxell CRO2, de dióxido de cromo. Ok. De cien minutos. Que después me dijeron que debía haber sido de sesenta, porque el de cien forzaba mucho las caseteras. Pero el Maxell para mí era mi adoración. El TDK era el segundo lugar. ¿Y qué tenías de grabadora? Fíjate que mi papá, mi papá, bueno, Santa, milagrosamente, me trajo una grabadora doble casetera, Sony, en la Navidad del 85 u 86, y fui, créeme, ha sido el mejor regalo del mundo. Lo adoraba. Y más porque las caseteras se escuchaban las dos al mismo tiempo, entonces podía mezclar una canción con la otra. Ah, qué cosa. ¿Y en Energy 99 quién estaba? En Energy 99, en ese entonces, Adrián Peña, Pablo Flores, estaba Carlos Garza, Rolando Ruiz, estaba Beto Núñez, que es mi primo. Había locutores que, Alfonso Álvarez, que los escuchaba y hablaba a la estación, pedía canciones, me sacaba la llamada al aire, y tengo esas grabaciones todavía. Neta. Yes. Tengo todas esas grabaciones. Yo quería que me descubrieran como locutor. Realmente les valía tres hectáreas, pero mi llamada salía al aire porque escuchaba mucho esa estación. Y también Estéreo 7. En Estéreo 7 estaba, Estéreo 7 tenía la particularidad que tenía el programa de Museo del Rock, con Alfonso, Alfonso Saldaña, perdón, con Poncho. ¡Hey, hey, hey! Y escuchaba los viernes Museo del Rock. Entonces, era Estéreo 7, Energy 99 y Estéreo Rock. Eran las tres que escuchaba. ¿Y nunca has ido rolando los años? Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Es un agasajo. Se pone muy chido. Es un agasajo ver todo eso. Y ver, a mí me lo que me sorprende es ver a todas estas personas que se saben los pasos de la música disco. Exactamente, que al dedillo, ¿no? O sea, que Estudio 54 les viene guango. O sea, se lo saben. Tienen sus coreografías muy bien armadas. Súper bien armadas. Le mandamos un saludo a Poncho. Y ojalá un día platique aquí con él, que también tiene una historia de música muy cañón de toda la vida. Tremenda. Entonces, escuchabas ahí. ¿Y tú querías ser locutor? O sea, ¿tener la idea de ser locutor? Desde niño. Cuando descubrí la música en el 83, antes de comprar el disco, mi primer disco, que después fueron dos, después fueron tres y así sucesivamente, yo quería escuchar la canción otra vez, ¿no? La habías visto en un video y ahora qué, ¿no? O sea, porque no había redes, no había manera de escucharla. Mi hermano me dice, no, hombre, habla a la estación de radio para que te pongan la rola, ¿no? La primera vez que hablo a la estación de radio fue la RG. Tenía un radiecito donde tenía la estación sintonizada. Marqué por teléfono los teléfonos de rueda, ¿no? Que te tardabas un chorro. Yo no sé cómo mágicamente la primera llamada... ¿De qué color era tu teléfono? Era color hueso. Aburridísimo. Yo tengo este... Rojo. Bueno, el rojo está más bonito. Era como ese. De hecho, era como ese. Decía Alcatel abajo. Este... Y... Le subías y le bajabas un poquito el volumen. Algunos que tenían abajo una palanquita para que no tronara tan fuerte. Ah, tan fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, este el caso tenía un botón abajo de que era el timbre bajo, el timbre mediano y el timbre... Alto. Así que ya te la mamá, ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que la primera vez que marqué la primera vez... Suena la llamada y lo más curioso es cuando estás escuchando el ring en el teléfono. Lo escuchaba yo en la estación. Dijiste, si es la mía, cabrón. Si es la mía, güey. Y estaba Adrián Peña al aire. Entonces entra la llamada que no, que no sé qué. Tenemos más música y aquí quién está al aire. Y yo, bueno, ¿quién habla? Y yo... ¡Hernando! Si tenías siete años, güey. Fernando, Fernando, ¿qué? Fernando, no, y es aquí de la Colonia Primavera. Este... Oye, ¿qué quieres escuchar? Y como... No, pues este... ¡De Flipper! Porque pensaba que iba a pedirle otra cosa, ¿no? Con rock de todas las épocas. Porque todas las canciones en ese entonces le decían en español, ¿no? El rock of Faye se llamaba la canción y que la va poniendo la rola al aire. En ese momento la puso, ¿no? Como que estaban preparadas porque las tenían en carnet. Y fue mágico, güey. Fue el boost más grande de los boosts más grandes después de ser papá que he tenido en mi vida. De esos momentos que te cambian, ese fue uno. Y puso la canción... Yo creo que la canción la he escuchado desde allá, del 83 para acá. ¿Esa grabación no la tienes o sí? Esa grabación no la tengo. Todavía no tienes la grabación. No tienes la grabación de doble casetera. De hecho, era un radio sin casetera. O sea, era un radio tal cual. De pilas. De pilas, así. Bien chiquito. Pero ese momento me cambió la vida y ese momento dije, quiero ser locutor. Entonces, desde ahí quise ser locutor y toda mi infancia me la pasaba ya en el estéreo de mi papá que varios de los estéreos que tuvo mi papá sufrieron los embates de que un huerco estuviera ahí haciendo mezclas. Keringoleando. Keringoleando. Le teníamos un estéreo que tenía un switch entre la tornamesa y la casetera. Pero si lo ponías exactamente en medio, así, pero tenías que ser muy preciso. Se escuchaban los dos y ponía casete. Realmente estaba haciendo un corto, güey. Estaba haciendo un corto. Sí, ándale. Estaba haciendo un corto. Estaba haciendo un corto porque estaban metiendo las dos líneas donde no eran. Las dos líneas donde no eran. Y eso hacía, ¿no? Entonces, y me ponía a anunciar canciones y cosas por el estilo. Y en la casa, pues, siempre hubo discos, ¿no? Este, de muchos estilos. Papá era más del estilo de Los Panchos. Le gustaban Los Panchos. Le gustaba Fernando Fernández. Me gustaba hacer efectos especiales con sus discos porque, por ejemplo, papá tenía un disco de Fernando Fernández que tiene una canción que se llama Suicidio. Al final, la canción Fernando Fernández dice en la canción que se llama Suicidio Adiós, vida ingrata. Y se oye un balazo. Pero el balazo parece un chanclazo. Entonces, yo lo usaba de que, mamá, acabo de encontrar una cucaracha. Y ponía el chanclazo. Haciendo efectos especiales. Haciendo efectos especiales. Qué divertido, ¿no? ¿Tu mamá qué escuchaba? Mamá, fíjate que a ella le gustaba mucho la música que escuchaba, papá. Pero siempre se adaptó a todo, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar mucho a Los Doors, un tiempo, ponía a Los Doors y mamá, ay, qué bonita música, qué bonita esa canción. Riders on the Storm, Las Más Calmadas. Eagles, por ejemplo. Yo ponía Eagles y mamá me dice, qué bonita está esa canción. Mamá, este, no sé si fue porque era yo o algo, pero me seguía mucho el juego, ¿no? Seguir el pedazo del tesoro. Claro, el tesoro, el treasure, ¿no? Y siempre estaba, me encantaba eso, ¿no? Y tus hermanos si escuchabas más rock. Fíjate que la variedad del gusto de mis hermanos es muy amplia. Este, por ejemplo, mi hermano mayor, Leonel, sí le gustaba mucho, mucho el rock, le gustaba Queen, le sigue gustando Queen, le sigue gustando mucho ese tipo de cosas. Mi hermano Paco, el que sigue, le gusta mucho más. Carmela y Rafael, le gustaba la música de rondalla. Andre Riu, es lo que escucha ahora. Mi hermano Ediberto, sí era un poquito más heavy, le gustaba, este, desde, le gustaban a lo mejor unas de Deep Purple, el de Black Sabbath, pero también le gustaban, no sé, Frankie Valli y canciones en español. A mis hermanas, pues ya sabes, lo típico que les puede gustar de Ana Gabriel y todo esto, ¿no? Yuri, Rocío Durcal. O sea, fue un abanico de ritmos y de estilos. Y de estilos. El común denominador yo creo que fue José José. Era el que le gustaba a todos. A todos. A todos les gustaba José José y yo te puedo decir que me sé todos los éxitos de José José, me lo sé. Está con madre porque creces con una apertura musical muy cabrona. Exacto. No encerrado en un solo. Pero puede uno gustarte más que otro. Claro. Pero creo que cuando creces así, aprendes a diferenciar simplemente buena música de mala música. porque no toda la música de rock es buena y no toda la música clásica es buena. Exacto. Hay de todo. Exacto. Y hay gente que a mí me gusta mucho lo grupero. Crecí con mi papá en la parte grupera y con mi mamá en la música clásica. O sea, un shock de... Sí, un shock de género. Un pedo de la Matrix porque mi papá me llevaba a la escuela escuchando la XCG o escuchando la T grande y mi mamá me llevaba escuchando las estaciones de Vivaldi. O sea, un día con un, otro día con otro y así como que... Y vas agarrando tu camino y cada quien le gusta una más que otra. Mis hermanas de la edad, más o menos, se llevan tres años, pues sí tienen gustos más parecidos. En su tiempo les gustaba mucho Chicago. Y eran de las de pósters en las puertas de los, de los closets. Claro. De tener ahí todos los, los pósters. Les gustó mucho la época de Fiebre el Sábado por la Noche, todo ese, ese rollo. Y yo crecí pues con la música de ellas y de mis papás. Un abanico de todo. En la SECU ya empiezas a meterte más a ese lado de la música. Claro. Empiezas a comprar más discos. Más discos. Toda la primaria compré, de hecho en la primaria era de los pocos que escuchaba esto porque ya te cuenta cuando llegaba siempre había un día en el año escolar donde mañana los muchachos no traen uniforme vamos a hacer una kermés y vamos a convivir en el salón. ¿Quién tiene una grabadora? ¿Quién crees que la tenía? Fernandito. Yo. Fernandito Núñez tú la tienes y yo me llevaba la grabadora. ¿Tienes otro nombre? No, nada más soy Fernando. Solo Fernando. Ah Fer, vas a tener la grabadora. El problema llegaba de que sí tenía la grabadora pero los cassettes que tenía no eran los sindicados. No eran los sindicados. Entonces llegaba y ponía Shout out to the devil de Motley Crue. No, las chavas me odiaron. Me odiaron porque pues no, no traes la timbiriche. O sea, obviamente, ¿no? Lógico, en ese entonces como que no entiendes ese... No dimensionas. No dimensionas, ¿no? Que tú estás en otro rollo y muy respetable lo que les gusta a cada quien, pero tienes que adaptarte en ese momento, ¿no? Y lo único, el único cassette que tenía que le gustaba a todos era el soundtrack de Karate Kid que venía la canción de Moment of Truth de Survivor. Ese Moment of Truth. Bueno, ese es lo único que tenía que les gustaba. Ponía Moment of Truth y todos se imaginaban acá a Daniel San, ¿no? Claro. ¿Dónde viste Karate Kid? En Multicinemas, hoy Cinépolis. Multicinemas. Yo salí tirando madrazos de ahí. Sí, claro. O sea, salía tirando de la grubilla y la chingada. Y todos queríamos ser... Todos queríamos ser... Bueno, yo la verdad sí me identificaba mucho con Johnny Lawrence. Ese ching... O sea, ¿por qué? Johnny era el bad ass ahí. ¿Por qué perdió? Bueno, ya, viendo Cobra Kai, verdad, cambió todo. ¿Eres de los seguidores de Cobra Kai? Eres súper seguidor de Cobra Kai. O sea, strike first, strike hard, no mercy. Yo soy fan de Cobra Kai y nos vamos a lo mismo, a la nostalgia, porque si la analizas bien, es una novela. Ah, claro. Porque es una novela. Es una novela, pero... Y tiene así como que el mensajito y todo. Está muy linda, pero te lleva a la nostalgia de lo que vivimos. Con la música, el hecho del carro, el hecho de que te lleve a un estilo de vida que ya no existe, a una sociedad que realmente ya no existe, porque el grado en este caso que tenemos hoy por hoy de cómo puedes sorprenderte con las cosas, a diferencia de hace 30 años muy distinto, ¿no? Hoy ya a la gente, a todo mundo le vale madre todo y hace 30 años, ¿no? Entonces, al ver Cobra Kai, yo cuando vi Cobra Kai dije, o sea, soy yo, o sea, en muchos sentidos. Cuando salió y me aparece de recomendación en Netflix, la veo y me aventé toda la serie una sentada, güey. Claro. De una sentada, no dormí esa noche, pero yo estaba y es muy digerible para los que vivimos esa época. Los que no la vivieron la ven y dicen, ¿qué es eso, güey? Claro. Pero los que la vivimos, muy cañón. ¿Viste How I Met Your Mother? Vi solo capítulos. Hay un capítulo donde el güey quería conocer a Johnny Lawrence. Ah, claro, que ese es el capítulo que originó, se dice que originó Cobra Kai, que está vestido de payaso. Porque regresó, lo regresaron a la vida del medio. Claro. Y entonces se identificaba el güey con él porque todos querían a Daniel San, pero el otro güey era el que quería conocer a este cabrón. Claro, es muy bueno. Muy bueno, es que yo cuando vi esa película todo el tiempo estuve, o sea, el Johnny, bueno, pues obviamente todo lo que vivió, ¿no? Pero no que estuve del lado de Johnny, pero siempre fue como que no, este cuate es imposible que haya perdido, o sea, no puede ser, no hay manera. que el geek le... No, pero bueno, este, pero la nostalgia, caray, el ambiente, el mood, una cosa que también, casi empatado con Karate Kid el año siguiente, Back to the Future, Back to the Future me cambió la vida, ese lo vi en el gemelostec, Back to the Future no lo pusieron en, eran multicinemas y gemelostec a los que vivimos en el sur. Y el cinema Roma. Y el cinema Roma, exacto. Ahí me llevaron mis papás a ver los diez mandamientos y me quedé dormido. Yo vi una de las primeras en tercera dimensión, de las primeras que llegaron a Monterrey que te ponías los lentes, los clásicos de cartón, güey. Sí. Y había una escena donde tiraban como unas monedas y un cofre y sentías que estaban cayendo en la jeta y era vivir una experiencia por primera vez en tu vida. Lo que decías ahorita es sorprenderte porque ahorita ¿qué te sorprende? Son pocas cosas nuevas que puedes descubrir. Pero en ese momento ver por primera vez una película en tercera dimensión con los lentecitos y uno de un color y el otro dice no entendías por qué. Muy chingón. Muy chingón. Fíjate que una que estrenaron en tercera dimensión fue, bueno, la tercera de Tiburón, creo, fue en 3D. De viernes 13, la tercera, de viernes 13 fue en tercera dimensión. Y si tú ves la película sin la tercera dimensión no entiendes muchas escenas donde un cuate le lanza una cartera a la cámara y yo, ¿por qué le lanzó la tercera dimensión? Pero era para que lo vieras en tercera dimensión, ¿no? Pero el 3D fue maravilloso. Vi en el cine Montoya cuando era cine. También no sé qué película. Yo vi Catiloruga, güey. Catiloruga. Oye, no te tocó ver, precisamente hicieron una película de Mazinger Z que era un fraude porque decía, la anunciaban como Mazinger Z y llegabas al cine y veías la película y era un robot rojo que no tenía nada que ver. Era pirata, güey. Piratísima, pero piratísima, mal rollo. O sea, los puesteros de reforma se quedaron cortos. No me tocó esa, güey. No me acuerdo. Fue una experiencia horrible, güey. Yo me acuerdo que llegué y me decepcioné mucho. Total, marcabas por teléfono en la estación, seguías escuchando radio y dices, yo quiero estar ahí. ¿Jugabas en tu casa a ser locutor? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo imitaba a los comerciales. En ese entonces, salían comerciales en Energy 99. Energy 99. Los efectos de ese entonces lupeaban una sílaba de la frase, ¿no? Y todo eso siempre me encantaba escucharlo, ¿no? Siempre escuchaba las voces. Por ejemplo, Pablo Flores, que es un gran amigo mío ya, está en Canadá ahorita. Él tiene una voz, tiene una voz excepcional. Y él cada vez que anunciaba entraba al aire. la música de ACDC, 1978, marca el lanzamiento de la producción Power Age. O sea, yo decía, yo quiero tener esa voz, yo quiero hacerlo. O sea, porque la modulación era maravillosa, el cuidado del lenguaje era maravilloso. Y todos con un inglés chingón. Y un inglés chingón. Yo creo que ese es uno de los plus que siempre teníamos. Y todos mis amigos coincidíamos con eso. Escuchábamos eso por escuchar el inglés para aprenderlo y escucharlo de esa manera. Y yo soy de la idea que Adrián creó un estilo muy cañón. De la generación anterior, Adrián, él hizo como la modernizó muy cañón. Totalmente. Y es un máster que muchos siguieron ese ejemplo. Creo que lo platicamos aquí con La Parca. Todos cuando entran al medio siempre tienes como un role model como seguir por este camino. A tu estilo, pero sí por este camino. Y creo que de ahí marcó una generación de locutores muy cabrón, Adrián Peña. Hay un antes y un después de él. O sea, yo soy de esa escuela y te puedo asegurar que muchos somos de esa escuela. Totalmente. Lo escuchábamos a él como un role model 100% radial por la... Principalmente el léxico que tenía, ¿no? El vocabulario, el inglés, la... la intención de la voz al entrar al aire. O sea, no era entrar las 6 con 5 minutos 25 grados, sino era entrar y a decirle la música y la diversión es doble con la presencia de no sé qué grupo y con este tema que barbaridad. O sea, esa modulación te decía, wow, o sea, la canción a pesar de que la habías escuchado mil veces, la escuchabas con un... Y con más gusto porque como la presentaba, ¿no? La presentación de la canción hacía toda la diferencia. Y sigue siendo un chingón el máster Adrián Peña. Hace... O sea, el año pasado fui a unas entrevistas allá al grupo Radio Alegría, ¿están en Alegría? Estuvo, estuvo en Radio Alegría. Ya no está en Alegría. Ya no, ya no está. Ahí me tocó, me tocó saludarlo y bueno, es una pistola. Después de ahí te vas a la prepa. Me voy a la prepa. Estuve en la secundaria de 51 años solamente. ¿Y los otros dos? Y los otros dos. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Porque un día mis amigos y yo, unos amigos, José Luis, Luis Alberto y mi tocayo Fer Contreras, un día dijimos, oye, ¿por qué no la perreamos mañana? El perreo en 1989 no es bailar hasta abajo. No es bailar hasta abajo. Ni mover las nylons. Ni mover el dash. Era no ir. Era no ir a la escuela. Ese era perreártela. Todos, pues sí, vamos a, ¿qué puede pasar? Nos vimos en la, en la, una papelería que había por la secundaria y es la papelería Primavera y luego. ¿La que estaba por el varado? No, estaba en una lateral. en el boulevard primera está el lápiz rojo. Todavía está ahí, pero hay otra. El lápiz rojo era muy obvio porque estaba enfrente de la primaria y todos te iban a ver. Nos vimos en la otra como si nadie nos fuera a ver, ¿verdad? Que estaba ahí a una cuadra. Este, y ya dieron las 7.20, 7.30 y nos fuimos, fuimos a, al Soriana que estaba cerca de ahí, ¿no? Y dejamos las mochilas en el área de, de paquetería y nos fuimos al centro y nos fuimos al centro a hacer nada. 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 O sea, esa es la palabra, nada. Llegamos, había un, estaba Salinas y Rocha, llegamos, hay un Sears, bueno, había un Sears, no sé si esté todavía, ahí en Juárez. Nos bajamos y recuerdo muy bien que nos bajamos todos al Sears a ver nada. Este, estamos, ahora sí que pendejeando y había una cámara Handicam Sony 9. ¿Quién les había a los camiones para llegar allá? Todos, en el 89. Yo cuando estábamos en la secundaria todos nos movíamos en camión. Este, es increíble, pero todos nos íbamos a mover en camión sin problema. Este, creo que fue Ruta 1, no me acuerdo qué ruta fue la que nos llevó, o el Satélite Tapia, creo que era el Satélite Tapia el que pasaba por ahí, o el Panchuela, uno de esos. Ahorita no me acuerdo, pero, este, y había una cámara, la Handicam Sony que era nueva en ese entonces, que fue en el, y tenían una pantalla grande, no de, obviamente las de ahorita, pero sí una pantalla grande con la cámara, y veo la cámara y me pongo yo a hacerle caras a la cámara y no sabía que la pinche cámara estaba conectada a una tele gigante y todo, se estaba viendo haciendo caras. Bueno, regresamos al horario de salida, nos fuimos a las casas, todo normal, pero una compañera se dio cuenta y fue, y peinó. Al día siguiente nos hablaron a dirección, este, están expulsados. ¿Cómo? ¿Cómo directos? Sí, sí, sobre la idea, van a terminar el año escolar y van para afuera y había una razón, había una sobrepoblación en la secundaria de 50 en el 89, espantosa, entonces, con que movieras un dedo para el lado que no era, estabas fuera y de ahí todos nos dieron rampa, yo pasé a la secundaria de 66 y en ese momento me acuerdo que sufrí mucho porque, este, decepcioné mucho a mi papá, mi papá se enojó muchísimo, obviamente, mamá, mamá pues siempre me trató de, más conciliadora, pero papá se enojó muchísimo, nunca lo vi tan enojado en mi vida como esa vez, pero, en ese momento dije, caray, ¿qué hice? ¿Eran de castigo físico, eran de castigo, nada más de? papá jamás, nunca hubo una nalgada, jamás, una sola vez me dio una nalgada cuando era morro, pero jamás fue de castigo físico, pero no necesitaba papá castigo físico, con la pura mirada, con la pura mirada tenía, y la voz, en la voz, Fernando, no, nada más yo era el Fernando, hijo de su madre, impresionante, y así no es Fernando Aitán, cuando es Fernando Aitán, este, pero, pasé a la secundaria 66, que era el turno de la tarde, y ahí estaban todos los rejects de toda la secundaria, que no sabes si es rehabilitación, o te vas al hoyo, no, no, o sea, lo primero que vi en la secundaria 66, fue, welcome to hell, este, pero ahí conocí a mis mejores amigos, me la pasé a toda madre, yo en el primero de secundaria, tenía un sobrepeso, impresionante, era una bola, o sea, literal, estaba súper, pasaba de peso, porque me encantaba comer, entonces, pero cuando me cambio a, a segundo de secundaria, entró la pubertad, ¿no? Y entró, pues obviamente, el, el hecho de, de querer, este, llamar la atención, y pues no, ya me di cuenta que no, no funcionaba, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a raíz de que me corrieron la secundaria, me puse a, a hacer dieta, me puse a hacer ejercicio, este, siempre veía las películas de Rocky, me inspiraba, ¿no? Y salía así como que, este, ¿Cuál Rocky es tu favorita? Cuatro. ¡Claro, güey! Por supuesto. There is no easy way out, yo voy en el carro, yo oigo no easy way out, y voy encabronado, aunque no esté encabronado, pero, o sea, escuchar Burning Heart, para mí es así como que, matón, o este, Hearts on Fire, de, todo el soundtrack, ¿no? Hasta Living in America. Es muy bueno. Esa película la amo, y la Rocky III también, obviamente. Sí, es que son las que nos tocó también de la época, ¿no? Y también, ya ves la última y dices, ching, ¿pa' qué la hacen? Sí, cuando hicieron las cinco, que hasta le pusieron rap, y no, no, ya, pero sí, tres y cuatro, güey. Tres y cuatro, y después vi la uno y la dos con otra perspectiva, ¿no? Pero, pero. Que la uno realmente es muy buena, cabrón. Buenísima, buenísima, buenísima. La uno es, es una, se fue nominado también, y toda la historia que tiene, de que vendía a su perro para poder hacer la película, y todo lo que conlleva eso, pero es muy buena. Ya la tres y cuatro fueron mucho más comerciales. Exacto, pero el hecho de ver Rocky IV, o sea, cuando eres morro, ¿no? Y ver que estás haciendo ejercicio con la rueda de fondo y todo, te inspira mucho. Mis carnales, mis carnales siempre fueron, este, principalmente Heriberto, Arturo y Chuy, eran muy dedicados al gimnasio, y hacían mucho ejercicio todo el tiempo, y me inspiraron mucho a mí para hacerlo, ¿no? Entonces, de, de tus hermanos siempre, en mi caso, agarraba lo más importante de cada uno de ellos. Mi hermano Chuy, por ejemplo, siempre fue, eh, súper catrín, bien vestido, bien perfumado, oye, toda la vida, no ha, y un día en mi vida que no salga perfumado de la casa, aunque estaba niño, o sea, era morro y les volaba perfumes, lociones, ¿no? De caballero, ¿no? Mi hermano Arturo. ¿Cuál, cuál usabas, güey? Eh, de morro, la Dracanore, 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 y luego la Polo, eh, fue un tiempo la Polo, la, una que se llama Lepidus, me acuerdo, que eran, eh, también la Azaro, 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 ¿te acuerdas de la Azaro? Este, ¿y cuál más usaba? Y luego mucho tiempo utilicé. Estefano, ¿no te acuerdas de ese? Ah, sí me acuerdo de Estefano, que el comercial no lo entendía. Ya, después que lo entiendes. Se pasaron de receta, güey, ¿cómo hicieron ese comercial? Estefano, Estefano, ¡Pah! ¡Estefano! Estefano. Oye, pinche Estefano, bien potente. Se pasó, se pasó. Se pasaron con ese comercial. Si nadie sabe de lo que estamos hablando, busquen ese comercial en, en YouTube. Está bien pasado. Está bien pasado. Bien pasado para la época, muy pasado. Muy pasado. Este, ¿qué otra? A mí, una de mis ilusiones favoritas después fue Cristina Herrera. Carolina. Carolina Herrera, perdóname, Carolina Herrera. Pero sí, hasta ya. Ya, Erling Iris, ya, Erling Iris. Sí, porque, porque en ese entonces no había tantas opciones como vemos ahorita. No, pero Dracar era como que. Sí, esa era la chida. La chida, ¿no? Mi papá usaba de esa, güey. Le bote negro, ¿no? Así como que, muy padre. De esa le tumbaba ahí, porque mi papá también, siempre bien perfumado, siempre, y siempre rasurado, y siempre, me la vale madre, pero. Bien planchado. Sí. Bien planchado. Papá una vez le dije, papá, ¿por qué nunca usas mezclilla? Yo, en mi vida voy a usar mezclilla, digo, siempre andaba de pantalón de vestir, este, cinto, zapatos bien boleados, camisa bien planchada, con el pantalón con la rayita. Con rayita. La loción, bien, bien, bien peinado con su, este, Wildro, no sé qué madre se ponía. La única vez que vi a mi papá con mezclilla fue en la película de los peceros. Ah, órale. Y porque era vestuario. Porque era vestuario. Pero él, en la vida real, nunca, y nunca camisas de manga corta. Ah, órale. No sé por qué, y usaba muchas guayaberas, y guayabera de manga larga. Uh-huh. Camisa de manga larga, siempre, pero nunca mezclilla, nunca. Si me viera ahorita, güey, mezclilla con pantalones rotos, y la chumura, me había amaleado durísimo. Pero, pues, digo, son épocas, ¿no? Son épocas, ¿no? Como las épocas, pero te marca, dejas, o te marca lo importante, ¿no? Yo creo que lo que heredas de tu papá siempre es algo que llevas y tratas, en mi caso, de llevarlo a mis hijos, o llevarlo en tu vida, ¿no? Lo que, hay una canción de Led Zeppelin que dice, en the days of my youth, I was told what means to be a man, o sea, que cuando era joven, me decían qué significaba ser hombre, y ahora que he alcanzado esa edad, quiero hacer lo mejor que pueda, todo eso que me recomendaron, es lo que yo hago, ¿no? Claro. De tratar de llevar esa vida, de esa educación, que a veces con los tiempos modernos es muy difícil. Y cuando ves de chavito, dices, está exagerando, o está haciendo estas cosas, pero ya cuando llegas a un punto, dices, escuta, tenía razón en tantas cosas que no le daba la importancia que se requería. Exacto, exacto, y ya te das cuenta muy tarde, o pues es que la verdad, cuando tienes 14, 15 años, no, no ves, te vale, madre el mundo, así es. ¿Noviecitas en el camino? Sí, sí, algunas. Ya después de que te pusiste a hacer ejercicio. Fíjate, sí, me pasó algo curioso cuando estaba en sexto de primaria, este, se, nos dicen, nos dicen en la graduación, me acuerdo, en sexto de primaria, todos pueden escribirle cartas a quien les guste del salón, ¿no? Entonces, yo creo que nos éramos 20 niños en el salón, y yo creo que 18 recibimos, los 18 recibieron carta, menos un cuate que se llamaba David y yo, y yo, porque yo no recibí ni una carta, no, yo era el gordito buena onda, no, era el gordito buena onda de, este, ya cuando entré a la secundaria, siguió la misma situación, nadie me pelaba, no, nada, absolutamente, entonces, me puse a hacer ejercicio, me puse a adelgazar, mi hermana, una de mis hermanas, Lupe, es médico, y le hablé, le digo, Lupe, ya estoy, este, en un punto que necesito quitarme unos kilos, ¿no? Me acuerdo que me puse una dieta, y te digo, me puse a correr y a hacer ejercicio y todo, gracias a la película de Rocky, ¿eh? Rocky tuvo mucho que ver. Y dices, ¿nunca sabes cuándo puede haber un detonante? Un detonante, Rocky tuvo mucho que ver, Rocky tuvo mucho que ver, es fecha que la veo y es, yeah, a huevo, este, entonces, yo también la veo y, chinga, el día siguiente del gimnasio, y luego no voy un mes, o más, pero el día que la ves, sales bien motivado, super motivado, este, y empecé, empecé a adelgazar, y cambié también mi manera de vestir, mi manera de peinar, porque antes te valía madre el pantalón, la camisa que trajeras, entonces empecé a cuidar un poquito más ese aspecto, y empecé ya a ver un cambio, ¿no? Empecé a ver un cambio, en secundaria, este, pues tuve varias noviecitas, eh, nada serio, de la secundaria, ya sabes, manita sudada y todo, y ya, sí, este, ya pasados los años, en la secundaria, ponte tú que en primero, segundo, pero ya tercero, cuarto, ya tercero, ya pasando prepa, ya pasando prepa, ya es otra, es otro, es otro, ah, quien te quiere, quien te quiere acá, ya sé, y, y no, la verdad, este, ya en, en, tanto en prepa, en, en universidad, y ya para graduarme, este, tuve tres parejas, tuve muchas novias, así como que de semanas. ¿A qué prepa te fuiste? Estuve en la UDEM, en la Humberto Lobo, ok, también estuve dos semestres, aquí, pero aquí fue un tema, eh, de falta de atención, la verdad, en ese entonces, entré en una faceta de, me vale madre el mundo, de rebeldía, rebeldía total, este, me la pasaba con mis amigos, escuchando música, entonces no, el segundo semestre, el Humberto Lobo, este, me fue muy mal, y papá me dijo, no te voy a pagar la prepa, güey, o sea, eh, y lo, lo que más me fui a, en ese entonces, me pasé, a la UR de Roma, que en ese entonces, ahorita, digo, es muy distinto, bueno, ya no existe la UR de Roma, ¿no? ya, pero en ese, sí, pero lo platicaba yo con mis hermanas, en ese entonces, era el último recurso, ahorita nada que ver, ahorita han subido el nivel, han subido el nivel fuerte, exacto, pero en ese entonces, estaban todas las escorias, exacto, y me fui a la UR de Roma, hice cuatro tetramestres ahí, ¿no? Entonces, ahí es de donde terminé la prepa, ahí terminé la prepa, y este, y fue una época muy padre, en, en la prepa, pero dentro del desmadre, eras tranquilo, güey, sí, no, súper tranquilo, no, la verdad, no, nunca fui gran problema en mi casa, jamás, nunca. ¿Cuándo fue tu primer borrachera, güey? Te voy a decir cuál fue la primer borrachera, cuando cumplí 14 años, este, no, ahorita te digo cuántos años cumplí, pero, después, en el 91, de, fui con, al cine con unos amigos, de manera clandestina, a ver la película de los Doors, de Oliver Stone, en el Gemelos, Gemelos Tech, entramos, de contrabando, porque éramos menores de edad, la película era, clasificación C, ¿no? René y Camilo, me acuerdo muy bien que entraron conmigo, se van a correr cabrones, entramos al cine, estaba con madre que entrabas, y había las dos escaleras, había las dos escaleras, para los dos cines, el sala uno y sala dos, entramos a la película de los Doors, y fuimos onda un lunes, o sea, no había nadie en la sala, entonces vi la película de los Doors, yo conocía la banda, poco, ese día me hice fan, y es fecha que soy súper fan de los Doors, pero, todos tenemos role models, de ciertas cosas, usando la locución, ya lo habíamos platicado, en el ejercicio, con el tema de Rocky, ¿no? De que tienes un role model, de que bueno, quiero como que, poder aspirar a algo así, y en el rock and roll, a pesar de que había muchos grupos, que me gustaran, no había un personaje, que me identificara, o sea, los grupos sí, me identificaban, pero no había alguien con quien identificarme, este, de tener una apariencia física, ¿no? Y cuando veo a Val Kilmer, que hace el papel de Jim Morrison, o sea, pantalón de cuero, güey, pelo largo, este, desmadre, güey, quiero ser el güey, ese es Jim Morrison, y ya después, obviamente, igual Kilmer hace un papel excepcional, Jim Morrison también, y después de ver esa película, salí, le decía a todo mundo, yo voy a ser el nuevo, Rey Lagarto, ¿no? Rey Lagarto es el seudónimo de Jim Morrison, y mi primera borrachera fue después de ver esa película, a las semanas, porque quería ser como Jim Morrison, obviamente me fue muy mal, y este, pero me divertí, y me pasó que andaba con unos amigos de la prepa, el Humberto Lobo, este, Asbel, Carlos Mena, Carlos Compeán, este, Pablo, que Pablo es un amigo mío que es mi coach de box, ahorita, ahorita, este, y fuimos a casa de uno de ellos de Asbel, agarró un pedón con madre, ¿qué tomaste? Todo, tenía, Asbel tenía una, una, una barra, una barra con muestras, ¿te acuerdas? Una de Jack Daniels, una de Black Label, una de, las de los hoteles, todas las de los hoteles, bueno, me tomé todas, Asbel, hablé a mi casa, porque, pues, en ese entonces, yo no manejaba todavía, entonces, mamá, contestó mamá, ¿qué pasó, Fernandito? Oye, no hay quien pueda venir por mi madre, no, mi hijito, chingada madre, este, y todos mis amigos, ¿qué le acabas de decir a tu mamá? Pero mamá, no escuchó, no entendió, no entendió que estaba hablando, yo, y me puse hasta el gorro, mamá, voy a quedarme aquí en casa de Asbel, y terminé, Asbel tenía un cuarto en su casa, que me acuerdo que era muy amplio, pero estaba todo tapado, así como que con, como en la película de The Others, que tienen todo tapado, así como con, sí, como de mudanza, con mudanza, se cuenta, y nos quedamos dormidos, al día siguiente no me acordé, todo me lo platicaron ellos, pero esa fue mi primera borrachera, con todo, o sea, la borrachera de blackout y todo, de blackout, de blackout, y no tomé, después de eso, durante años, de hecho, no tomé cerveza, hasta los treinta y tantos, de plano, de plano, exacto, o sea, para que te des una idea, de qué tal estuvo esa parte, pero tú seguías con ese rol model, del rey lagarto, güey, bueno, obviamente ya después ves, la película, no me voy a llevar a nada bueno, no me voy a llevar a nada bueno, la película está, mal contada, o sea, la historia de Jim Morrison, no fue así, realmente pusieron solamente, como que el lado malo, y lo engrandecieron, no, realmente no fue así, pero la imagen, o sea, yo me compré pantalones de cuero, me dejé el pelo largo, y este, y tratando de, ¿no? De emular lo que había visto ahí, botas y todo el rollo. ¿Y algún instrumento, querías tocar en ese momento? Bueno, la diferencia, siempre fui, desde niño, amante de la batería, en la casa de mis papás, teníamos, la parte de un lado de la casa, había un terreno baldío, donde había un árbol gigante, que, este, todo seco, y había un trancazo de ramas tiradas, en ese terreno baldío, entonces agarraba dos ramas similares, como baquetas, agarraba las cubetas de mi mamá, y le daba, ¿no? Y este, y desde niño me gustó mucho la batería, y la batería igual, no tenía un role model, hasta que escuché al grupo Led Zeppelin, que su baterista, se llama John Bonham, y el cuate, una bomba, y lo vi tocar, una canción que se llama, Moby Vick, que es un solo de batería, en vivo, de no sé cuántos minutos, y es de que, yo quiero tocar eso, quiero tocarlo si no, y este, y siempre fui, baterista, fui autodidacta, me compró mi primera batería, como a los, 16 años, este, ¿qué batería era? Una pearl negra, una pearl negra, de cinco piezas, siempre quise una, y mi papá nunca me compró, ¿no que te compró? Yo creo que dijo, yo no quiero estar escuchando tamborazos, todo el pinche de aquí, güey, porque eso es lo que sucede, una vez estuve estudiando acordeón, y porque yo quería acordeón, y todo el día, y ya estaban bien hartos en la casa, güey, o sea, rumba a la chingada, claro, porque si debe ser molesto, tener ruido todo el día, no armónico, exacto, y más para alguien que está aprendiendo, fíjate que, algo que admiré mucho de papá, con todo lo estricto que era, que era súper estricto, en muchos, en muchos sentidos, odiaba que trajera el pelo largo, odiaba que escuchaba, no, no me prohibió escuchar rock, pero pues no era, pero no era su hit, no era su hit, pues imagínate él viniendo de los panchos, y los tres diamantes, y que el rock era como los chicos malos de la música, exacto, entonces para él no era, no era como que lo más agradable que yo escuchara, pero nunca me lo prohibió, digo, siempre me lo criticaba, eso sí, estaba viendo un video de algo, y papá tenía un tino para hacer un comentario ahí, no muy aprobatorio, este, pero, algo que me le admiré mucho a papá, jamás, jamás fue a callarme, cuando estaba tocando la batería, nunca, o sea, incluso empezaba a tocar, mejor se salía, y mamá, pues mamá, ese era su tesoro, era el tesoro, el tesoro, no hombre, súbele, y escuchaba, y escuchaba, y a veces dice, ay hijo, estás tocando como los ángeles, y en ese entonces, no es como ahora, que podemos ver tutoriales, de lo que sea, porque ahorita pones, quiero tocar batería, en YouTube, y te enseñan todo, exacto, pero en ese entonces, no había esa facilidad, no, y al ser autodidacta, al principio, pues obviamente, haces demasiado ruido, totalmente, innecesario, es una cacofonía total, y creces, también con vicios musicales, eso es lo peor, eso es lo peor, sabes que hay algo, que me han preguntado mucho, que es de que, que pudiera cambiar, de, de tu técnica, de mi técnica, es, haber aprendido la técnica, desde el inicio, porque es más difícil, desaprender, desaprender, y volver a aprender, el cerebro, sabe muy fácil aprender, muy difícil desaprender, ya tengo, como unos cuatro años, tocando, tomando clases, y me ha costado, mucho trabajo, quitarme los vicios, que los vicios son, baterísticamente hablando, terribles, son los que hacen, que toques mal, a destiempo, que no tengas técnica, que uses el cuerpo de más, realmente, para empezar, el torso, de aquí el torso para arriba, no se debe mover, no sirve para nada, si lo mueves, es porque, es para darle, ese toquecito, ese toquecito, pero técnicamente hablando, no lo necesitas, para empezar, si entonces, esos bateristas que vemos, que es meramente, exacto, maestro, mi maestro de batería, Ricardo, este, me ha, me ha ido ayudando, a corregir todo esto, y ha sido un proceso, muy largo, y ojalá hubiera tenido, la oportunidad de aprender, desde chavo, aprendí ya, a mis 40 años, o sea, empecé a tomar clases, ya a los 40, este, pero, pues, yo siempre he dicho, ¿quién te da clases? Ricardo Cruz, tiene una escuela de batería, donde Ray School of Rock, digo, si Ray Kroc, hizo, pudo ser el emporio de McDonald's, a los 50 y pelos, que yo no puedo aprender, tocar batería a los 40, claro, Chespirito, hizo el personaje del chavo, cuando era 43, güey, exacto, entonces, digo, llegó a ser, un ícono, ¿no?, de, de la televisión, entonces, de que se puede, se puede, si tienes las ganas, exacto, y, y es una pasión tuya, el rock, totalmente, es algo que respiro, vivo, admiro, escucho, hablo, todo el tiempo, no sé por qué, digo, todos tenemos pasiones, tú sabes, ¿no?, este, mucha gente, el fútbol, mucha gente, el ejercicio, este, mucha gente, whatever, no, pero yo, la música, el rock en particular, tengo una obsesión, a veces se enfermiza por él. Después de la UR, ¿terminas ya en, los semestres adecuados en la UR? Terminé adecuadamente, terminé en cuatro tetramestres, ahí si no dejé materias, todo lo, lo llevé a cabo muy bien, paso a la facultad de, de ciencias políticas, fíjate que yo quería ser locutor, pero, eh, había escuchado mucho la idea de que a lo mejor la locución no era un modo de vida, eh, con mucho rédito económico y que a lo mejor pudiera batallar, entonces decidí escuchar, estudiar, perdón, relaciones internacionales, la facultad de ciencias políticas, y dije, voy a ser locutor, ¿por qué no en mis tiempos libres, no? Estudié la carrera, terminé la carrera, pero, el destino te va llevando, la corriente te lleva a donde debes de ir. ¿El agua agarra su cauce? El agua agarra su cauce, el agua agarra su cauce, y, eh, por alguna razón, eh, salí con una chica, que, sabía que, que yo quería ser locutor, y en, esta chica, me dice un día, oye, tú quieres, tú me dijiste que querías ser locutor, y yo sí, oye, es que, en la, ella estaba estudiando comunicación, en la UEM, y me dice, es que me encargaron una tarea de hacer una, un programa de radio, en Radio UEM, y la verdad, este, pues, quiero ver si me puedes ayudar, ¿no? Y yo, pero por supuesto, yo te hago el programa, o sea, tú no hagas nada, yo me encargo de hacer todo, y, dicho y hecho, le hice todo el programa, este, en ese entonces, Radio UEM, solo se escuchaba, a la redonda, a la redonda, ¿no? Era una, una idea de cobertura, la señal era, era, tenía corto alcance, pero hice el programa, y lo entregamos, y fueron como cuatro o cinco programas, y en ese entonces, entré a trabajar en una empresa, de importación de discos, que hoy sería, como Amazon, si hubiera seguido, porque, se dedicaban a importar discos, y te los mandaban a tu casa, en el 96, o sea, ese es un sueño para ti, era un sueño para mí, porque, la importación era, es uno de los temas, que estudias en relaciones internacionales, con tu pasión, con tu carrera, era perfecto, era perfecto, era, era el match perfecto, justamente, y dije, de aquí soy, yo me voy a encargar, de importar los discos, y aparte, contestaba las llamadas, y qué disco quieres, y teníamos un catálogo gigante, europeo, japonés, hoy en día, pues con Spotify, no, Apple Music, todo lo que hay, ya no es necesario, que ahorita platicamos de eso, porque ha cambiado muchísimo, la industria musical, por todas estas plataformas, cuando sale MTV, tú te acuerdas, que todo se va para allá, todos los videos, que revolucionaron, la industria, totalmente, video kill the radio stars, empieza MTV, y todos los que les gustaba esa parte, era, pum, MTV, después, te das cuenta, cuando, tú puedes tener el video que tú quieras, a la hora que tú quieras, en la palma de tu mano, exacto, y entonces, esa demanda, que te daba la televisión, o esa, que esperabas ver en la televisión algo, pues, ya es obsoleto, porque ves lo que tú quieres, cuando tú quieres, a la hora que tú quieres, exacto, y entonces, se ha transformado totalmente, esa parte, entonces, ya no hacen promoción, como se hacía antes, los grupos, porque, pues la promoción, la dan por redes, exacto, hacen algún, para llenar un concierto, nada más, no como antes, de hecho, los artistas, se mantienen, de entradas, de conciertos, y de playeras, y mercancía del concierto, porque, la de la música, ya no como era antes, ya no como era antes, esas disqueras, que firmaban artistas, por millones de dólares, y por, cinco discos, cinco discos, 50 millones de dólares, y, wow, y ahorita, dices, el artista, tiene que pagar su producción, buscar la manera, de distribuirlo, porque digo, esa es la ventaja, que tienen las, las compañías disqueras grandes, y ahorita, incluso las disqueras, se llevan una tajada, de las entradas, porque si no, no existirían, no existe el negocio, o sea, y, y si te fijas, o sea, te asustas de la cantidad de disqueras, que había en los ochentas, es la disquera, la editora, es la productora, los estudios, los estudios, este, la, las maquiladoras, desde los que hacían, cuando se le dio el CD, las cajas, o sea, todo era un negociazo, ¿no? Y ahora, todos esos negocios, o sea, las disqueras fueron desapareciendo, se fueron fusionando, las fueron adquiriendo, y te asustas de la cantidad que había, hace 30 años, de la cantidad que hay ahora, porque pues no hay de dónde. Saluto, Cayo. Saluto, Cayo. Viernes y Sábado, de 1 de la tarde a 7 de la tarde, nuestras cervezas, están a sólo 25 pesos. Organiza tu fiesta en nuestra terraza, donde tú pones la gente, y nosotros el ambiente. Recuerda que contamos, con todas las medidas de seguridad, para que tú y tu gente, disfruten al máximo de tu evento. Estamos ubicados, en Melchorocampo 515, entre Escobedo y Zaragoza, en el centro de Monterrey. Contamos con deliciosos paquetes, a sólo 199 pesos. También puedes traer, tus cortes de carne, y aquí te prestamos nuestro asador, para que se arme tu carnita asada. Búscanos en Facebook e Instagram, como Botanero Mariachelas, o envíanos un WhatsApp, al 81 80 635 989, y separa tu lugar, para tu fiesta. Botanero Mariachelas, es tu mejor opción. Se sigue cambiando, es impresionante, la magia de este estudio, o sea, David Copperfield, nos viene Wango. No, la súper pellizca. Hiciste el programa este de radio, con la chica, te dijiste, yo quiero hacer todo. Sí, 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 la producción, el guión, la música, y el programa salía grabado, y entré a trabajar a la tienda, este que te digo, FonoScan, que hoy hubiera sido, un Amazon, porque se dedicaba a la importación de discos, de material fonográfico, y esta empresa estaba asociada con Estéreo 7, entonces yo trabajaba ahí, de lunes a viernes, y un día me hablan para decirme, no quieres venir el sábado, porque necesitamos hacer un pedido, de no sé qué cosa, y les digo, no puedo, porque tengo un programa de radio, obviamente no entré en detalles, nada más les digo, tengo un programa de radio, nunca les dije, es un programa de radio estudiantil, que ni mío es, y me dicen, ¿a poco eres locutor? Sí, claro, sí soy locutor, es que tenemos un convenio con Estéreo 7, necesitamos un locutor, para un programa, que tienen ahí, de música, ¿quieres entrarle? Yo, pero por supuesto, o sea, no era locutor, realmente estaba haciendo un programa, como un favor, por así decirlo, porque yo quería ser locutor. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese programa? No, un mes, fue bien corto, pero, pero fue, el pequeño trampolín, siempre necesitamos de pequeños trampolines, que nos lleven a otra cosa, ¿no? Y estoy muy agradecido, este, con esta chica, por haberme invitado, porque esto me dio la oportunidad, de que en Estéreo 7, me abriera la puerta, para empezar, un programa de radio, el cual era, me dieron un programa, de, al final, de, viernes en la noche, a las 11 de la noche, de una hora, que se llamaba Alto Voltaje, yo lo puse Alto Voltaje, y ponía Heavy Metal, y aparte tenía otro programa, ¿y tú podías poner la música que hicieras? Hasta que se dieron cuenta, dijeron, a ver, mijo, aquí hay una parrilla de programación, aquí hay una parrilla de programación, primero, me apegaba mucho a la parrilla, pero siempre tiendo a irme saliendo, con el paso del tiempo, y me fui saliendo, me fui saliendo, hasta que llegó un punto, en que don Ernesto Hinojosa, en paz descanse, y pasa un señorón, una institución aquí en Monterrey, escuchó el programa, y dijo, ¿qué está poniendo este huerco, cabrón? Y este, y me lo quitaron, pero lo que duró el programa en Estéreo 7, estaba, junto con un programa, llamado Radio Marketing, que vendía los discos, que vendía, que tenía esta tienda, ¿no? O sea, había un disco, un día de Cat Stevens, de éxitos de Cat Stevens, que iba a vender en promoción, y yo anunciaba el disco, en un programa de radio, para decirle, ¿quieres este disco? Te lo mandamos a tu casa, y me aprendí, la historia de Cat Stevens, o de Elton John, y desde ahí empecé a, ¿Dónde buscabas la información? Revistas, donde pudiera, cuando no tenía información, le hablaba, de repente amigos, que tuvieran la información, de que, oye, ¿qué sabes de este cuate? O ¿qué sabes de este otro? O de Sticks, o de muchos grupos, ¿no? Y a veces, los mismos discos traían, este, leyendas, y empezaba a leerlos, y yo desde chavo, también coleccionaba revistas, de Heavy Rock, Metal Hammer, Circus, este, Hot Parade, creo que se llamaba, este, y, como que se me quedaban datos. ¿Cómo era tu look en ese momento? En ese momento, traía el cabello largo, este, me dejé el cabello largo, porque te digo que, según yo era, el rey lagarto, pero pues el rey lagartija, ¿no? Una cosa así, región 4. ¿Tallera rockeras? Siempre, toda la vida. Pero, siempre original, siempre oliendo bien, que yo siempre tuve la idea de que, de que el hecho de que tuvieras este gusto, por la música, no tenías que, que oler a húmedo, este, Si no tenías por qué no bañarte. no, para nada, no, este, entonces cuidaba mucho ese aspecto, siempre, este, bien perfumado y todo, pero con mis playeras de, de grupos, ¿no? Y este, con la galeña larga, y este, y hubo un tiempo, en que, ese fue mi look, todo el tiempo traje ese look, decían que me parecía ya Luca, Grigniani, Grigniani, el de, mi historia entre tus dedos, si tú ves una foto mía, de, de esa época, y ves una de Gianluca, te prometo que si dices, acá de quién es quién, yo pienso que, sí, de hecho, este, hay una cosa que no te he dicho aún, en esa época, estás, en este programa en la noche, estás muy chido, hasta que se dan cuenta, y te rumban, exactamente, me quitan el programa, me quedé con, con el otro programa de, Radio Marketing, que era para vender los discos, que era para vender los discos, y ya, pero me quedé muy inconforme, no, este, estaba triste por la situación, porque me quitaron mi programa de alto voltaje, que se llamaba, y este, y en ese entonces, me habla mi primo, Beto, y me dice, oye, estar haciendo casting en el Multimedios, para una, para 106.9, yo, ah, para, en ese entonces se llamaba Stereo Classic, yo para Stereo Classic, dije, órale, pues ese es mi trampolino, yo voy a hacer casting, me dice, sí, ve a hacer casting Stereo Classic, y también, para una estación que se llama Planeta, este, están haciendo casting, 104.5, entonces, este, esto fue a finales del 97, ¿dónde estaba Planeta, en el edificio latino? En el edificio latino, y yo vivía en la primavera, entonces, de la primavera, lo primero que me quedaba, de paso, era Multimedios, y luego el edificio latino, estaba más en corto, entonces, mi plan era llegar a Multimedios, hacer casting, y luego ir al edificio latino, y hacer casting, llegué a Multimedios, y me recibe Pablo Flores, o sea, Pablo, imagínate, un locutor que yo admiraba mucho, me hizo el casting, me trataron súper bien, no solamente me hicieron un casting de radio, me dicen, oye, con ese look de así de greña larga y todo, vamos a salir a hacer unas intervenciones aquí en la calle, ¿no? Con cámara, ¿con cámara? O sea, ¿por qué con cámara? Pues, tú habla a la cámara, a ver si también registras, ¿no? Este, salimos ahí a dos de abril y Paricutín, Que, este, empecé a hacer intervenciones diciendo absolutamente nada, y les gustó, y me dicen, ¿sabes qué? Oye, pues, ¿qué te parece si te quedas como voz de 106.9? Y aparte en 1089, ya no era Energy, ya le habían cambiado el nombre, este, que era The Cyber Station, en ese entonces, era el logotipo, The Cyber Motherfucking Station, bueno, nada más, sin el Motherfucking, este, ¿seguía Adrián ahí? Seguía Adrián ahí, Adrián era el director, este, haces un, unas intervenciones para fin de semana, ¿no? En ese entonces, yo, órale va, me hicieron otro casting para televisión, Iván González, Iván estaba en su programa, en el Morning Show, y este, me dio una hoja para anunciar ciertos videos, yo, yo traía conocimiento de rock, de, de, de donde venía, y me da una hoja, y me dice, vas a anunciar esto, Chumba Wamba, Thumb Topping, Barbie Girl, de Aqua, Backstreet Boys, y tú dijiste, a ver, a ver, y yo, ¿qué pedo con esto? No, es que es lo que, es lo que está de moda, y yo, pero, es que yo escucho rock, y ese pedo está pasado, ya tú debes escuchar otra cosa, ¿no? Y yo, yo no voy a escuchar otra cosa, no, pero, no, no fue Iván, pero, el, el tema general es de que, pues, la programación de 99, es, es esta, ¿no? O sea, y esto es lo que vas a anunciar, para el casting, anuncié eso para el casting, dije, órale, pues no pasa nada, lo anuncié, pero afortunadamente, en, D99 Televisión, en Canal 99, si tenías cable, el Canal 99, eso lo sabía aquí en Monterrey, y estaba, 99, me ofrecieron, varios programas, que era nuestro MTV, y en ese entonces, estaba Iván González, estaba, Carlos Olivares, estaba, eh, Juan, este, Juanito, no recuerdo cómo se apellida, Chuy Jiménez, o sea, era un equipo de locutores, yo me integré a ese equipo de locutores, estaba Aldo Suriel, Aldo también estaba, era parte del equipo, los, este, los chisqueados, también eran parte de ese equipo, que les mando un fuerte abrazo, y la verdad fue una época de, de, ¿te recibieron todos bien? todos me recibieron de maravilla, todos, todos me recibieron súper bien, este, la verdad, Valle, Valle estaba por ahí también, había, este, varios, varios locutores y locutoras, y a mí me ofrecieron un programa todos los días a las cuatro de la tarde, pero cada día era diferente, un día era un programa de videos que se llamaba Top Nine, los Top Nueve del momento, uno era también movimiento en español, y en ese momento estaba la avanzada regia, que estaba Gran Silencio, que estaba Surdoc, que estaba Plastilina Mosh, este, que estaba, pues todas estas bandas, que estaban con este, ahora sí que el movimiento regio, que la avanzada regia, que se hizo súper importante, ¿no? en ese momento, este, Control Machete, todo esto, un día que era de música alternativa, y se ponía todo lo alternativo de ese momento, y mi programa favorito, que era el de Flashback, que era, que era tu rock, todos los demás los hacía, sí, con mucho gusto, porque es un, chamba es chamba, chamba es chamba, y estudiaba, él estudiaba de donde podía, y le hablaba, pues no había internet, entonces, bueno, ya había, pero no con las herramientas que hay hoy en día, entonces, le hablaba cuanto persona conocía para informarme, porque no me gustaba, nunca me ha gustado, y jamás voy a abrir un micrófono, y hablar de un grupo que no conozca, nunca, siempre voy a saber algo, poquito, si quieres tú, pero, y le preguntaba a mis amigos, y le preguntaba todo eso, ¿no? entonces, pero cuando llegaba a Flashback, ya me sabía todo, ¿no? O la gran mayoría, y era mi programa favorito, y con el paso del tiempo, se volvió el programa al que más ganas le echaba, y este, y hablábamos de nuevo. ¿El hijo consentido? El hijo consentido, y se hizo, era el tesoro, era mi tesoro, Flashback, sí, todavía no es. Era tu tesoro, ¿te sales de la compañía donde trabajabas? Sí, este, FonoScan, me dio una gran oportunidad, mi primer trabajo no fue ahí, yo trabajé primero en un puesto de hamburguesas, que se llamaba Kicksburger, que estaba en el, en la colonia de Rincón de la Primavera, el dueño, era súper fan de los Rolling Stones, Rafa, que le mando un fuerte abrazo, ¿dónde estaba? En Bahía de las Islas, donde están los Gaviones, los Gavilanes, no sé cómo se llama, sí, ¿te acuerdas de ese? Sí, ahí está el restaurante todavía. Yo no voy a por esa calle. Bueno, está el Boxing Factory, creo que es, sí, hay los Gaviones, se llama, no me acuerdo, discúlpame el nombre, y luego hay unos locales. Acá por dentro. Este, todavía por Bahía de las Islas, antes no había una reja, ahorita hay una reja, antes de llegar a la reja, en ese entonces no había reja, ahí había un local de hamburguesas. ¿Qué año estamos hablando? 93. Yo andaba, yo andaba, yo andaba con la novia de esa, y no me acuerdo. No te acuerdas de esas hamburguesas. Esas hamburguesas eran más famosas para llevarlas a domicilio, me fui unos años atrás, digo, para darte una referencia de laboral, de donde venía. Porque yo puse, yo puse unas hamburguesas, donde ahora están las del chino. Ah, sí, en la esquina. Cuando no estaba el chino, yo puse un carrito de hamburguesas con mi compadre Arturo, Arturo Lanís, y del cervicar, nos prestaban la luz. Ah, ¿cómo no? ¿Y este cervicar todavía? Todavía, ahí seguirá toda la vida. Y de ahí poníamos una plantita y jalábamos la luz del cervicar. Claro. Estuvimos ahí mucho antes. Imagínate, sería un empresario restaurantero si lo hubiéramos seguido. Yo sé, toca yo. Porque ahorita, las del chino, pues son las del chino, son unas clásicas. Sí, a veces me queda de paso ir para la casa a todos ustedes. Y a la vuelta lo está con Mario, y a la vuelta y todo. Muy buenos. Estas hamburguesas eran más famosas por el envío a domicilio. Se llamaban Kicks, K y X. Y en ese lugar, el dueño era fanático de los Rolling Stones. Y era un cuate que en ese entonces super relajado, relajado al grado de que llegué con él un día y me dice, ¿qué le falta aquí al negocio? Porque el negocio pues era un lugar de hamburguesas. A domicilio. Tiene un patio muy grande que daba al río La Silla. O sea, tú veías el río La Silla. Y le digo, te faltan unos pósters, Rafa. Pues fuimos a Plaza La Silla, estaba en Musical. en Plaza La Silla. El cuate llegaba a Plaza La Silla con un bote de nieve lila, limpio, sin nieve, pero con dos cervezas, dos cartablancas, bien helados. Y así se metía a Plaza La Silla y traía un mandil de un chile y traía el mandil no sé por qué, y traía un Sakura 84. Pero era un cuate relajadísimo, no tienes idea. Yo siempre lo admiré por eso, porque valía madre. O sea, llegaba y en Musical.com compró, no sé, ocho, diez pósters, llegó, los puso en el local, ¿qué más falta? Pues, ¿por qué no metemos grupos en vivo? Y en ese, en esa, en el patio que tenía que daba al río La Silla, muchos grupos, yo tenía un grupo en ese entonces que se llamaba Antisepsia, que este, que nos divertíamos mucho tocando ahí, este, tocaron muchas bandas de presión, que varios integrantes de ahí, uno de ellos está en Genitalica ahorita, este, ¿Quién era Andrés? Andrés, Andrés fue baterista de depresión, este, precisamente, Gallo, estaba en otro grupo, creo que era Sicarios, este, Beno también estaba por ahí, nos juntábamos, toda esa raza también nos juntábamos en Orión, por cierto, en esa época, claro, en Rígel, bueno, yo, yo jalé en el tango, yo fui barman y fui mesero del tango, y el que me llevó fue Gallo, Gallo era el gerente en ese momento, yo había cortado con la novia esta de Rincón de la Primavera, y entonces me la pasaba en Orión, triste, deambulando, bebiendo cerveza, y entonces un día llega Gallo y me dice, wey, todos los días estás agarrando el pedo aquí, en vez de eso, vente a jalar conmigo a barro antiguo, y me lanzo ahí, y después entra Beno como mi asistente de barra, wey, entonces estábamos Beno y yo en la barra y Gallo de gerente, de gerente, que cosa, me quedaste el mugrero, no, no, saludos para ellos, cabrón, no, este, bueno, precisamente a todos ellos, a Andrés, a Beno, a Gallo, a Antulio, Brito, toda esta raza, ahí nos juntábamos en el Kicks Burger, y ahí fue mi primer pueste, mi primer chamba, era parrillero, después trabajé en Mr. Music en Plaza La Silla, que era un local donde vendían discos de seminuevos, de colección, este, y que había una cabinita para grabar, exacto, y me tocó grabar a varias gente increíblemente talentosa y otra gente que no, ahí le grabé una rola a la novia de la primavera, claro, wey, ¿qué rola le grabaste? Me acuerdo, una grupera, wey, bueno, yo tengo una grabación mía cantando Like My Fire, The Doors ahí, horrible, cantadamente horrible, pero, pero era un negocio muy adelantado a su época, super adelantado, porque era, no existían los karaoke que existen ahorita, y yo trabajé ahí un tiempo de ingeniero de audio, o sea, me encargaba, llegaba una persona y le grababa sus canciones y cosas por el estilo, y trabajé muchos años ahí en Mr. Music, este, me la pasé súper bien, me llegaba a pie de mi casa de la primavera, en corto, no había camiones aparte para llegar, entonces me iba caminando, después trabajé, de ahí, me fui a, el Smile Burger con Ricky Toraya, ¿estuviste en el Smile también? Fui, fui barman del Smile, fui barman del Smile, el Smile Burger, todavía es fecha que Ricky me debe unas, unas Smile, le dije, corrimos una carrera de celebridades locales en el autódromo, a Contiverio, ¿no? Con Contiverio, yo me quedé corriendo un buen rato ahí con César, y ahí una vez quedó Ricky de unas Smile y no las he visto. No existía una hamburguesa que supere a Smile Burger, o sea, en muchos sentidos, y la papa de Galeana. ¿Sabes qué? Es otra de las cosas que nos vamos a lo mismo de las series y creo que es la añoranza del momento y de lo que significaba el Smile, porque era un punto de reunión de todo el sur, sabías que si ibas a ir ahí y estabas en el tronco, veías las fotos de Ricky con todos los artistas, a todos los que tenía acceso, porque tenía unas pinches fotos chingues. Increíbles, increíbles, increíbles. Y hicieron un negocio muy adelantado, que era un tipo una de Ricky me dijo que se inspiró en el Rainbow del Sunset Strip para hacer Smile. Y sí, o sea, era más o menos el mismo concepto y aparte, en esa parte del sur, en los 80, andar de rol, te ibas a Orión o te ibas al Lindavista o al Centrito. Caramba, carajo, no, no, qué épocas. Y si traías gasolina y ganas, te ibas a San Nicolás, también a las Arboledas. A las Arboledas, claro, no, rematabas en la Pérgola. En la Pérgola. Sí, siempre me mandaban ahí, te vas, te me vas a la Pérgola. A la Pérgola. Bueno, trabajé en el Smile Burger, fui barman del Smile mucho tiempo, este, muy divertido, muy divertida chamba, aprendí a cómo enfriar cerveza en 20 minutos. ¿Y Ricky estaba al aire? Este, sí, Ricky estaba al aire. Bueno, en ese entonces iba y venía, pero ahí, ahí obviamente trabajé con su papá, don Ricardo, este, era el que no supervisaba a todos los chavos, estaba muy joven ahí. Y después de ahí, ya salté para la empresa donde te estoy diciendo. Digo, un background de donde venía, pero yo trabajo desde los 15 años. ¿Dejas esa chamba de los discos para ya meterte de lleno a 99, D99? A D89 y a Classic, o a 106.9, que en ese entonces le cambiaron el formato, no me gustó el cambio que le hicieron musicalmente en ese momento, cambiaron completamente a lo que, lo que es hoy en día y lo que era en ese entonces. ¿Quién dirigía la estación? En ese entonces, un tiempo estuvo Nick Zamora, Nick fue el director de la emisora, pero a él le cambiaron el formato y Nick tomó el formato y lo hizo suyo un tiempo. Después estuvo Adrián y quien llevó la estación ya al final fue Edu Arayano, Edu Víges. Edu fue programador muchos años y él estuvo todo ese tiempo de director, fue el que más duró, por así decirlo, hasta que ya se jubiló y pues terminé yo siendo el director de la emisora. Pero en ese entonces fue muy divertido, fueron etapas muy divertidas, aunque un reto total, porque en ese entonces pues fue cuando me casé y todo y cambiaron la jugada muy cañón. Vamos a esa parte, después de las dos, tres novias ya de prepa en adelante, te llega el amor. Así es. Mira, la verdad que ese tema es complicado y delicado, pero siempre una de las cosas que creo que es muy importante en una relación es el hecho de identificarte bien con tu pareja, ¿no? Entonces, mis relaciones anteriores, yo todas fueron muy buenas en su momento, sin duda alguna, son mujeres muy talentosas que todo mi respeto para lo que hicieron y lo que lo siguen haciendo ahorita, pero todavía no había una conexión, ¿no? Realmente a final de cuentas había diferencias, pero cuando conozco a la que ahora es mi esposa, lo primero que me llamó la atención y ese fue el primer día. Nos conocimos un día. ¿Dónde? Ahí te va. Es una historia muy cañona. Yo tenía como un año de no tener una pareja formal que si había estado un año, pues ya sabes, ahí de... De enamorado. Pues ahí de rock and roll. All night. De rockstar. De rock and roll all night and party every day. Este, y una buena amiga me habla y me dice, oye, aquí en la empresa donde estoy trabajando, acaba de entrar una chica que viene de la Ciudad de México, ¿no? Entonces se me hace que es como a ti te gusta. Te la quiero presentar. Y me acuerdo que le dije, no, no, no quiero conocer a nadie, no estoy interesado. Ya en ese tema no quiero saber ahorita nada, no estoy interesado. Gracias. Y me estuvo marcando varias veces porque quería presentarme a su amiga. Llegó al grado que en ese entonces no había identificadores de llamadas en el teléfono. Compré un identificador y lo puse en mi teléfono para no contestarle el teléfono. Para la gente joven que nos está viendo no entienden esa parte. No entienden esa parte. O sea, el teléfono no tenía una pantallita. No había una pantalla donde marcaras y no había una pantalla que te dijera. Comprabas un aparato externo que era una pantalla, que era una pantallita y veías cuáles eran las llamadas. Ni siquiera sabías en qué horario, nada. Llegabas a tu casa y veías 10 llamadas diferentes, no sabías ni cuál era la primera ni nada. Y tenías que comprar el aparato y pagar. ¿25 pesos? 25 pesos. Y yo me acuerdo que le dije, papá, yo te los pago. O sea, porque papá pagaba el teléfono. Yo te pago porque necesito un identificador porque no quiero contestar. Y mi amiga fue muy insistente y en una ocasión me dice, voy a llevarte a mi amiga para presentártela. Entonces, viene a la Ciudad de México, así, así, así es. ¿Cómo te gustan? ¿Te gustan? Flaquitas de cabello negro y bla, bla, bla. Y yo, no, Leida, gracias, no estoy interesado. X, llegó el día en que me la iba a llevar a presentar. Yo iba camino para Multimedios y justo ahí donde están las pampas, yo todavía no traía carro, me bajé del camión, llego ahí donde están las pampas y iba a cruzar a 2 de abril, digo, a Garza Asada para luego más adelante pasar al Super Roma y llegar a 2 de abril. Entonces, veo el carro de Leida, de esta chica, que se para en el semáforo, y este, yo, le dije que no viniera. Entonces, la veo y si hiciera, que ella venía manejando y luego venía la amiga y se venía maquillando y veo a la amiga y yo, ok, perdí mucho tiempo. Voltea a la amiga, me ve, la veo, haz de cuenta, no sé si te ha pasado cuando estás queriendo acomodar algo y lo acomodas, así como que haces un, sí, un clic, un clic de algo, así como que, ah, cabrón, nada más nos reímos los dos y así como que maquillándose y yo así como que, y dice, Fer, te damos un ride. Me llevaron a Multimedios, ese día nos fuimos a cenar, los tres, los tres, después ella nos dejó a Milla, a Isela, afuera de la casa que Isela rentaba. Isela venía a la Ciudad de México y venía solamente un año, solamente un año a trabajar y luego se iba a regresar a la Ciudad de México porque, este, la verdad es una mujer muy talentosa, muy inteligente, súper trabajadora y entonces, y ella buscaba superación continua todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, pero, pero me conoció, güey, se fue el pedo. Entonces, este, hubiera podido ser la primera presidenta de México pero se llegó aquí, pero me conoció, güey. Este, pero sí fue flechazo a primera vista. Muy cañón. Muy, muy cañón. En, en ese entonces yo tenía o salía con, con varias chicas, pero, o sea, nada formal, y ellas lo sabían, ¿eh? O sea, no, 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 no había engañado. No había nada más, si sabes que vamos a salir, típico que pasa el cine, pues a ver qué pasa, pero pues no pasaba nada, ¿no? Pero cuando, cuando llega alguien que realmente te mueve el tapete dices, ah, caramba, ¿no? Este, esa noche nos conocimos, esa noche platicamos de todo, es increíble, parecía que nos conocíamos de toda la vida, esa noche, prácticamente esa noche nos hicimos novios, al día siguiente, fue, esto fue de la noche del 4 de febrero, pero el 5 de febrero era sueto, entonces, ella juraba que no iba a regresar, yo nunca, ¿no? Entonces, yo fui el 5 de febrero a su casa, bueno, la casa que rentaba, ¿no? ¿Dónde estaba? Allá por, eh, country, en revolución, donde está el Skateland, del otro lado, hay un walk, no sé, un restaurante en Japón, en la calle de atrás, ahí había una, una casa que, que estaba rentando, este, me quedaba cerca también de la casa, y fui al día siguiente y me dijo, no pensé que fueras a venir, salió guapísima, guapísima, y yo me acuerdo que llevaba una playera de Iron Maiden, un chaleco de mezclilla, un pantalón roto y le dije, así soy, así me he visto, lentas, porque es, esa situación de cómo me vestía con playeras de grupos, había sido, había sido, con otras, un pequeño detalle, no mucho, la verdad, un pequeño detalle, me dice, no, no, eso me vale madre, lo que tú hagas, tampoco sé bailar, o sea, o bailo muy poquito, no sé bailar, no me gusta, y fuimos al cine, vimos la película de Más Allá de los Sueños con Robin Williams, nos la pasamos genial, y este, y empezamos a construir una relación muy padre, muy, muy padre, pasaron los, las semanas, los meses, primero le dije, oye, damos a, darnos un tiempo antes de anunciar, porque te acabo de conocer, o sea, cómo le vamos a decir a la gente, ¿no? Este, ya después nos hicimos novios, y en ese entonces le digo, y sabes qué, estuve saliendo con, con estas personas, pues les voy a decir que, pues gracias, este, que una disculpa, pues la realmente ya, este, no funcionó, o sea, y ellos, ellas sabían que no, que no iban a ningún lado. Arellaviviendas es una empresa regiomontana dedicada a transformar la calidad de vida de tu familia, creando comunidades que generan deseo de pertenencia, contamos con el respaldo corporativo de 70 años de experiencia en el sector industrial, y desde entonces, como hasta ahora, nos preocupamos por generar bienestar para tu familia. Arellaviviendas, donde tus sueños se hacen realidad. Y a partir de ahí empezamos a construir una relación, que pues bueno, pues ya lleva 23 años hasta ahora, de los cuales 20 cachitos son de casados, entonces pues, ¿qué te puedo decir? Te conviertes, o se convierten en papás jóvenes. Sí, sí, este, a los dos años y medio de ser novios, este, pues resulta que venía un, un, este regalito en camino, no estábamos preparados, obviamente, entonces tuvimos que, prepararnos para ello, un día me, la voy a ver y me dice, oye, tenemos que hablar contigo, no sale de su casa, me acuerdo que fue su frase, y la abracé y le dije, no te preocupes, lo que necesite ese niño, nunca le va a faltar, y es fecha que he cumplido mi palabra, nunca le ha faltado nada a ese niño, ni a los otros dos que llegaron después. Yo, como papá, digo, no sé si soy bueno o no, pero, toda mi vida me he dedicado a que no les falte nada, a qué me refiero, desde educación, amor, no solamente, no es nada más de que darles techo, darles comida, darles atención, entenderlos. Sí, la manutención es una cosa y la parte del corazón y del guiarles es otra. Es otra, entonces, desde ese momento, y adoro a mis hijos y es fecha que... Tú tienes que dar. Yo tenía 25, ella tenía 21. O sea, estaba muy chavita. Súper, súper. Y estabas tú encarregado por otro lado y la vida te da una responsabilidad y tienes que poner a chambear de manera diferente. Así es. Una cosa es chambear para comprar tus discos y tus playeras rockeras. Muy diferente. Ah, ahora tengo que comprar pañales, biberones y casa. Exacto. ¿A dónde se van a vivir? Fíjate, primero estuvimos un tiempo en casa de mamá, los primeros meses. Ahí nació mi hijo porque obviamente llegó todo de sorpresa. Entonces, yo llevaba hasta ese momento pues ya como una vida de soltero de que ya tenía mi carro, ya tenía mis cosas, me compré mi estéreo, me compré mi tele. O sea, empezaba como que a construir mi vida no de soltero y ahorré una lana para irme a Europa y con esa lana me casé. Con esa lana me casé. Hay prioridades. Hay prioridades, ¿no? Y con esa lana me casé y la lana que siguió después fue para recibir a mi hijo y estuvimos... Siendo una pareja tan iguales y viendo tus gustos musicales de películas de esto, ¿cómo fue su boda? Tuvo que haber sido original. Bueno, en mi boda toqué con mi grupo. Tocamos rolas de una rola de Creedence, una rola de Queen, una rola de ACDC. Estuvo padre, hicimos un video también que la verdad hoy el video me da un poco de pena pero hicimos un video así como que de nuestra época, de nuestros primeros años y luego ya el momento que nos conocimos y aunque fue un momento bonito pero realmente fue muy apresurado. Mucha gente nos apoyó en ese momento, mucha gente nos apoyó también, mucha gente nos dio la espalda. Cuando te casas tan joven te das cuenta quiénes son tus amigos realmente. ¿Por qué? Porque tus amigos reales van y te buscan y te llevan pañales y te ayudan y saben que te vamos a apoyar y hay unos que te dan la espalda. O sea, yo, ¿por qué? Fuiste mi amigo toda la vida y de repente ya al día siguiente no me hablas o whatever y fue una situación muy complicada. Ahí nos dimos cuenta realmente quiénes eran nuestras amistades. Ahí, ¿qué dicen tus papás? ¿Vivía tu papá todavía? Papá vivía todavía. Papá falleció hace 10 años pero a él le tocó todo el proceso. Le costó trabajo, le costó trabajo, sí se molestó cuando vio a mi hijo. Cambió todo. Cambió todo. Y mi hijo lo volvió loco totalmente. Fer, o sea, digo, también quiso mucho a mis otros dos hijos pero Fer fue así como que no, su adoración. Y tu mamá me imagino también. No, mamá. El hijo del tesorito. No, imagínate los little treasures. Fue una cosa maravillosa. Reciben el apoyo al principio de reañadientes lo que sucede normal. Lo que sucede normal y es muy normal y los entiendo. Yo ahora como papá los entiendo. Digo, pues ahora sí que se te calienta abajo, se te enfría arriba. Pero si no fuera así creo que el 80% de los matrimonios no serían, güey. No, no, no. Y de hecho si tuviéramos que prender un botón para decir quiero ser papá seríamos la mitad de la población. Sí, y cada vez se ha postergado más la reproducción. Ahorita los estudios están que cada vez más grandes quieren ser papás y las chavitos no. Antes era muy normal que se casaron los 21, 20, 22. Ahorita se están casando los 30, 30 y tantos y están postergando la paternidad hasta muy grande y entonces eso también implica que hay muchos problemas de fertilidad por la edad. Exacto. Entonces ha habido un decrecimiento en la población. Impresionante y hace 20 años de 20 y tantos bueno 21 casi que nos casamos ya el casarte de esa edad ya era raro, ¿no? Ya mis amigos o sea todos mis amigos tuvieron hijos ya mucho después que yo o sea todos mis hijos eran los mayores de todos y todos andaban en la peda en el rol en el barrio y yo Acá en la prepa el primero fue mi compadre El Greñas no sé si conoces a baterista Carlos Maldonado ese fue el primero que se casó a los 17 No, está cañón y entonces es de mi edad y es abuelo y yo tengo una perra y también la mascota Bueno pero dices hijo aparte tiene un hijo de su segundo matrimonio de la edad de su nieto pero pues cada quebra y el chiste en esta vida creo que no hay reglas así como exactas el chiste es ser feliz totalmente yo creo que esa es la clave de todo somos tantos en el mundo la población es tan grande que queremos hacer a lo mejor de repente o seguir una regla de la sociedad lo que dictan los cánones y a veces no es cierto o sea realmente cada quien tenemos las opciones de cómo queremos ser felices y a mí me pasó ser padre muy joven sí me costó algunos años nos costó algunos años mi esposa ha sido una guerrera total en llevar adelante y sacar adelante todo eso porque yo tenía que trabajar yo tenía que ir a trabajar y sacar adelante la casa y ella se encargaba de que esa casa estuviera en orden a educar a los hijos y darnos cuenta que el trabajo en conjunto es lo que nos iba a sacar adelante eso es lo que nos iba a ayudar a poder salir adelante y con esa edad que todavía no está la madurez tan consolidada hay de dos una cosa así o los une o los separa y han sabido llevar una familia como todas con altibajos con broncas como todas las familias pero el tiempo les ha dado la razón si no fue fácil en su momento nos negaron incluso la presentación en la iglesia este fuimos y nos nos preguntó el padre este por qué se van a casar en cinco meses o en cuatro meses no sé y le dijimos ah entonces no los voy a presentar y dije no si ya nos presentamos ya nos ya nos conocimos ya ya nos conocimos muy bien presentados este y fue un tema porque mucha gente te da la espalda y de parte de su familia que te decía fíjate que su familia hasta eso fueron entendieron la situación realmente y nunca nunca recibí un revés al contrario mi suegro y mi suegra fueron personas son personas finísimas que en su momento pues dieron su apoyo ¿no? a su hija y este mi suegra vino a hablar conmigo y me dijo sabes que usted o sea si vas a cumplir le vas a cumplir bien o sea no a medias ¿no? entonces gracias a que una vez habló su mamá conmigo busqué una casa nos estuvimos rentando un tiempo nueva linda vista este no sé cuatro años cinco años y ya después ya compré mi casa que es la casa de todos ustedes que fue al principio como que el temor voy yo a comprar una casa ¿no? ¿en qué momento? pero la pude comprar o sea la pude comprar y afortunadamente ya terminé de pagarla pero con otro boost de tu vida que fue tu hijo exacto es que es increíble los que digo los que somos todos tenemos boost boost diferentes ¿no? todos tenemos ese empuje yo tengo el que le pongo el whisky no más exacto y ese es el mismo que tengo yo en este momento pero el hecho de ser papá y ver que tienes un hijo y saber que depende de ti es una responsabilidad tremenda y o te ponen las pilas o te ponen las pilas digo no todos los papás reaccionan igual pero mi caso sí fue pero sí fue un motivo para poder echarle más ganas ¿qué pasa ese día que ya dice ya hay dolores de parto ya hay un momento de o programado como sea de ver a tu hijo por primera vez? el mejor momento de mi vida sin duda este chavo estaba más o menos el pronóstico era que naciera el 29 30 31 de diciembre de hecho estábamos preocupados por no pasar el año nuevo porque va a llegar pues era el pinche 3 y no llegaba entonces el 3 de enero entonces programamos el 4 de enero creo yo porque era fin de semana y no trabajaba este para que ya lo fuera a inducir este el nacimiento entonces me pasan yo pasé entre los 3 partos los 3 los tengo grabados al momento cuando ves a a tu mujer embarazada pues ves que le crece una panza y que se mueve algo dentro de la panza pero no te das cuenta que hay dentro y está en el video cuando nace Fernando y sale y veo su cabecita que momento me acuerdo que mi única palabra fue yes o sea es un niño y es mío no te puedo explicar en ese momento todo lo que había pasado en mi vida no importaba nada importaba más que mi hijo nada y desde ese entonces mi familia es lo que importa o sea pero en ese momento que ves a esa criaturita yo no entiendo como hay gente que desaparece y que no vuelve a ver a sus hijos en su vida no puedo creerlo es una parte de ti que está viva ahí y lo vi y me cambió la vida en ese momento te puedo decir que si hay un antes y un después para mí fue cuando nació mi primer hijo como eras como papá primerizo compartías con ella le ayudabas con los pañales con todo siempre siempre le ayudé en muchas cosas obviamente ella se llevó la parte más más complicada porque tenía que ir a trabajar trabajaba siete días a la semana a veces y todo pero pero siempre compartí siempre estuve ahí en todo momento y es fecha o sea no me desentiendo no en ese momento estabas en dónde igual en en estaba en en classic estaba en radio estaba en ese entonces estaba como productor ya me habían hecho productor de multimedios encargado de los audios de las diferentes emisoras y ya con el paso del tiempo este comencé a conseguir diferentes oportunidades de empleo con de voz en diferentes con diferentes marcas de repente a los dos años llega mi hija Dana que cada cada hijo tiene una particularidad el primero porque es la primera es que eres papá que es un parte de aguas luego cuando te llega la niña no o sea cuando me dijeron que mi esposa estaba embarazada de que iba a tener una niña o sea yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré o sea voy a tener una niña no cuando nació no tienes idea o sea mi niña hermosa o sea no y se dice que es cruzado que las niñas son muy apegadas con el papá y los niños con la mamá y los niños con la mamá sí porque Fer fue muy pegado con su mamá y aparte las niñas son bien cariñosas con los novios lamentablemente Dios te cuide no ya 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 hay algo de eso ya viví eso y es un proceso es un proceso tienes que aprenderlo y tienes que vivirlo y tienes que madurarlo y tienes que darle esa libertad ah totalmente está bien cañón fíjate que Dana es una niña muy inteligente muy muy inteligente es se sabe valer por sí misma y es tiene una opinión que la defiende a capa y espada no necesariamente compartimos la misma opinión de ciertas cosas de la vida pero debate con sus bases debate y tiene unos argumentos muy buenos cuando debate no es cosa fácil entonces yo a veces digo si está bueno o sea ya sea que rumbo va laboralmente sí que le gusta ella ella le encanta la comunicación ella quiere ser directora de cine este estuvo estudia comunicación y estuvo mucho tiempo en la academia de talentos con Adán con Adán estuvo con Adán Canales estuvo mucho tiempo por ahí y estuvo en teatro también este hizo un par de obras hizo la la caperucita roja hizo también creo que historia de navidad si la memoria no me falla con esta la maestra Leti Cruz sí con Leti Cruz estuvo con Leti Cruz también tuvo una sección en telediario un tiempo en fin de semana de espectáculos pero realmente es un área un poquito distinta a lo que ella quiere realmente porque pues no es lo suyo pero quiere experimentar el medio quiere experimentar el medio ya dio algunas cápsulas ahí este ha actuado en comerciales hizo un comercial de Hellman hizo un comercial de este no me acuerdo que otra cosa pero le encanta esto pero ella quiere ser como que directora de cine y tu hijo Fer es ingeniero está estudiando ingeniería en desarrollo de software es una cuerda para eso está impresionante es muy clavado muy estudioso se clavó mucho en hacer todo este tipo de ingeniería él quiere desarrollar videojuegos quiere irse a Canadá a hacer maestría y todo y pues yo estoy aquí para apoyarlo en todo momento y mi hijo el más pequeño ¿cuánto tiene? André Emiliano tiene 16 años Dana tiene 18 y Fer tiene 20 o sea ya terminaste ya ya acabé digo nada más pagar las carreras pero pero ya la parte más dura no ahorita estoy estoy pagándoles ahora el carro o sea les voy a comprar carro no este pero son una chulada André Emiliano es el más pequeño de los tres nació el 11 de noviembre a las 11.11 ok o sea está cañón está muy marcado 11 la numerología el 11.11 del 11 y lo más curioso es que yo soy el onceavo hijo y él es el nieto 33 y es el hijo tercero o sea multiplicas la numerología con él está cañón André es un joven súper talentoso le encanta el cosplay adora Joy Adventure y una serie de animes está súper revolucionado tiene unas ideas súper es muy cómico es improvisa todo el tiempo este me me vuelve loco Andrés lo adoro es mide un 85 o sea y es y tiene la cintura así está delgadísimo y es este trae el cabello largo y es es una chulada mis tres hijos son una chulada no sabes cómo los admiro cómo los respeto y cómo me dan fuerza cuando los veo y mi esposo me ve y dice son nuestros hijos así como que y han hecho digo yo los veo a través de las redes que las redes pues digo la mayoría de la gente sube cosas pues las bonitas ¿no? sube las cosas divertidas pero siempre te veo a ti y a tu mujer muy felices o sea siempre veo la parte chida que siguen siendo esos jóvenes de corazón claro es que la ventaja de dentro de las desventajas de haber sido padres tan jóvenes es de que acabamos rápido ¿sí? o sea y me refiero que traemos todavía mucha energía para los jóvenes que son ahorita mis hijos entonces toda esa energía la utilizamos para estar con ellos acabamos de ir a una quinta con ellos y nos vamos de vacaciones con ellos y estamos haciendo hacemos reuniones nosotros mismos nos la pasamos súper padre jugamos entre nosotros es muy muy padre porque y tienen un hijo o sea tienes unos hijos que pueden ser tus amigos prácticamente aunque obviamente siempre guardo y siempre voy a guardar el tema yo soy su papá o sea yo no soy su amigo yo soy su papá toda la vida eso lo aprendí de mi papá aquí hicimos una plática con Ana Valdés y y se hizo muy viral ese video que dice yo no soy amiga de mis hijos mi responsabilidad es guiarlos y ya cuando sean unos hombres independientes que para eso los estoy entrenando ya podríamos empezar una amistad pero ahorita mi labor es otra y está muy cañón porque es muy polarizante ese tema porque hay quien dice yo si soy amigo de mis hijos o yo si puedo ser amigo cada quien tendrá su manera nadie te enseña a ser papá nadie te enseña a ser papá y todos tenemos ahora sí que maneras diferentes maneras distintas de ser no quiere decir o sea el que no sea amigo de ellos no significa que les hable mal no claro ni que no te tengan confianza exacto la confianza pero hay un un grado de respeto donde tú tienes que marcar de que hay reglas que se siguen que se hacen en esta casa que son esta, esta, esta y esta y las tienes que seguir porque así es y punto mientras vivas en esta casa esas son las reglas pero hasta eso ellos las entienden muy bien mis hijos digo la rebeldía normal de la edad muy común que se les olvida que si no cerraron la regla que si no le limpiaron al perro que si no lavaron trastes porque todos tienen una semana de responsabilidad en algo siempre y todo lo que quieren les tiene que costar o sea si André voy a salir con la novia como no me vas a lavar el carro o sea ah bueno y si Fer quiere hacer esto ah bueno me ayudas a cambiar unas llaves y unos focos o sea siempre tiene que haber una responsabilidad y tienen que ganarse o sea que nada es gratis en esta vida no nada nada se los doy gratis les ayudo por supuesto Fer por ejemplo su laptop él se la compró él se puso a trabajar en unas pizzas todo el verano y se compró su laptop y luego compró también su este Nintendo Switch estuvo trabajando en Kitsania todo un verano y compró su Nintendo Switch con su lana yo nada más le di el apoyo ahí para un detallito eso es lo que me hace más orgulloso que se lo pudieras comprar pero estás haciendo que entiendan de qué se trata la vida es que cuando salgan a la calle y vean la realidad de las cosas cuando sales de la burbuja donde estás y te das cuenta de cómo de la vida y los chingazos que te va a dar qué mejor estar preparado entonces siempre siempre mi misión es que salgan con la idea de que allá afuera no van a ser no les van a regalar absolutamente nada regresamos a la vida laboral estás en Classic sigue haciendo otras cosas donde hay un cambio cuando llegas a noticias en qué momento 99 estuve del 97 al 2005 en 2005 terminaron varios programas yo me salí algo sucedió no malo pero ya como que no me salí estaba buscando otra oportunidad y en Canal 12 estaban haciendo casting para nada dice se buscan conductores así había una hoja pegada en un corcho en la recepción y se buscan conductores marcar a la extensión tal marqué la extensión y era la secretaria de Mauricio de la Torre y le digo quién era Juanita no me acuerdo quién era oye que están buscando conductores no no estamos buscando conductores no si aquí el corcho aquí dice no estamos buscando conductores bueno bye gracias y me marcan no si estamos buscando conductores siempre sí siempre sí ven mañana yo tenía grabado un demo de mi programa de videos entonces yo quería poner yo quería un programa de videos de rock en Canal 12 le doy el demo le doy el demo entonces llego llego con con Mauricio y este y le digo mira aquí tengo un demo de videos de rock me gustaría tener un programa de videos de rock aquí en Canal 12 entonces lo ve ve el DVD que era un DVD quemado y dice déjame lo reviso oye y noticias no te interesa en ese momento mi mente fue sí o no o sea tengo dos respuestas que darle pues no le voy a decir que no pues sí por qué no bueno ven mañana con Tavo Morantes te va a hacer un demo ah bueno ok el día siguiente voy con Tavo Tavo lindísima persona en paz descanse me recibió muy bien me dijo Fer la idea es que leas el prompter ya yo es todo lo que tengo que hacer Tavo sí neta pues toda la vida he estado en radio y nunca he tenido un prompter o sea leer pues se me hace que no lleva nada de complicación ok me ponen el prompter hago el demo este o el casting ya termina el casting se apagan las luces Tavo gracias nosotros te hablamos te dije no ya no pasó nada pasan las pasa una semana y me encontré en los pasillos de ahí de multimedios este ahorita te digo a una compañera y me dice oye Fer está muy padre tu demo ya muchas gracias el de videos me dice no el de noticias de noticias chingas pues ese lo hice como que por compromiso está muy chido y luego un día me habla Guillermo Franco me dice oye güey nos gustó mucho tu demo de noticias no quieres hacer otro con Tania Díaz yo Tania también estaba buscando sí Tania también ok bueno Tania venía de qué estación también estaba en 169 y también había hecho lo mismo que yo nos hacen un demo los dos este padrísimo típico terminas el demo se apagan las luces gracias nosotros les hablamos ya eso no llegó a nada este yo en ese entonces estaba coordinando la producción de radio tenía una oficinita y estaba en la oficinita haciendo promos teníamos un sistema de audio de edición de audio pasa Guillermo Franco güey quedó con madre el demo chingón entras el sábado al aire nos vemos güey y se va ¿qué? ¿qué? ¿cómo que entro el sábado al aire? o sea no tenía yo dimensión no sé si me explique yo fui a otra cosa por no decir que no dije que sí para algo lo hice les gustó quedó y entraba el sábado al aire estaba este Claudia ahorita me acuerdo no era Claudia Valle era otra Claudia que estaba en los fines de semana que ya había terminado su ciclo en la empresa este y entra en el sábado me acuerdo que un 2 de septiembre del 2006 ese día había una convención de multimedia en Bahía Escondida donde se iban a ir todos los vendedores y todo y teníamos que ir la gente de radio también entonces le dije a mi jefe de ese entonces voy a llegar tarde a la convención porque tengo tengo algo que hacer el sábado en la mañana tengo un compromisillo tengo un compromisillo ese día le dije a Tania le digo Tania no le vamos a decir a nadie para que nadie nos vea y poder cometer todos los errores que se puedan cometer y ya el siguiente sábado ya les decimos a todos al único que le avisé fue a mi papá papá a pesar de que le gustaba lo que hacía como que nunca estuvo convencido del 100% que fuera locutor entonces le digo papá prende el sábado el noticiero a las 7 de la mañana va a salir una sorpresa imagínate papá nada no me conocía de pelo largo anunciando videos de Iron Maiden ¿te cortaste la greña? me corté la greña ya la traía corta en ese entonces por el tema de buscar otras oportunidades de trabajo ya me la había cortado pero me la corté más traía así traía como quiera ahí una una mata más o menos y este y ese día ese día mamá me contó que fue el más feliz cuando me vio al aire entré a cuadro anunciando tengo el video grabado tengo el DVD de ese primer noticiero horrible que conduje este y Tania no Tania se lo hizo muy bien yo no este un área completamente desconocida un área desconocida para mí pero que es lo que si tienes experiencia hablando leyendo voz voz lo que tú quieras y leía el periódico pero no es lo mismo no es lo mismo yo siempre me ha gustado la noticia verla o sea toda la vida hacerla es diferente hacerla es diferente tuvieron prácticas tuvieron si practicamos como dos o tres días para usar principalmente el uso de teleprompter y me puse a leer ¿lo movían ustedes o se los movían de arriba? no yo lo movía nosotros lo movíamos creo que es lo más sano siempre lo más sano que lo muevas tú tú sabes tú estuviste ahí yo se lo movía a María Julia ¿ah sí? claro la diva siempre ha sido la diva más de ahorita entonces yo le movía te lo movías el prompter oye pues empecé a mover le empezamos a mover el prompter me puse a documentarme creo que era muy importante tenía yo la enseñanza de radio de saber de qué hablaba al momento de estar en radio entonces estar en noticias era doblemente importante y me puse a leer como loco porque prácticamente fue una semana me dijeron un martes yo entré un sábado al aire entonces estuve toda la semana en Friega me fui a comprar dos o tres trajes no tenía más que uno el de las bodas ya todo brilloso acá el de la primera comunión boda bautizo todo uno el mismo corbatas una o dos una o dos la primera vez que llegué le digo oye me da una camisa para traje este qué talla eres de cuello mediano mediano pero 15 15 y medio 16 yo 16 33 eres no y yo pues no soy ya no sabía qué decirlo o sea no sabía nada de eso en ese momento pero fue una etapa una transición muy padre entramos al noticiero y no le dijimos a nadie pensando que nadie nos iba a ver y todos lo vieron todos lo vieron llegamos a la convención de multimedios de Valle Escondida ya como a las 11 de la mañana ya los había visto ya los había visto y qué hacen en noticias ustedes y no sé qué recibimos comentarios de todos este cuando salí del noticiero el primer día salí súper nervioso la primera persona que vi fue Cepillen uff y estaba ahí Cepillen en la en la recepción me dice muy bien joven levantas la ceja y le haces así quién sabe cómo personalidad pero muy bien no sabía que daban noticias y le digo sabe qué don Ricardo ni yo tampoco pero fue la primera persona Cepillen fue la primera persona que me dijo eso y ahí empezó ahí empezó el noticiero empecé a dar noticias mientras estaba en radio y estuve así con Tania durante un año en el noticiero del fin de semana y ahí fui aprendiendo muchísimas cosas que no sabías obviamente aprendes mucho sobre la marcha pero fue un reto y viendo a los demás y digo con grandes personalidades que existen en el canal porque una cosa es ver las noticias con el Arqui y otra cosa es ya que estás ver por qué lo haces y el Arqui exacto de hecho mi primer noticiero estuvo chichareando estuvo Carlos Zúñiga todo el noticiero Carlos Zúñiga Carlos Zúñiga buen Carlos Carlos Javier Zúñiga Pérez exacto Rosy Ramírez estaba ahí también nos estuvo apoyando todo momento Rosy Ramírez fue gran apoyo en ese momento Víctor Martínez después también más adelante Jorge Lugo muchos productores que que los arroparon nos arroparon mucho la verdad estoy muy agradecido yo nunca me imaginé la magnitud de eso y así estuvo un año en el noticiero de fin de semana sábado y domingo sábado y domingo estábamos de 7 a 10 de 7 en ese entonces si era de 7 a 10 ahora ya es de 6 pero en ese entonces era de 7 a 10 cambia totalmente el fin de semana cuando tienes una responsabilidad de esas totalmente o sea ya no te desvelas como te desvelabas no mucho tiempo olvidé lo que era la palabra desvelo total nada que ver ya fui fui y vine y en ese momento sabía yo que era más importante este mi carrera para tener un sustento para tener una familia que era una borrachada de un fin de semana caray o sea ya habías tenido muchos ya ya había pasado por eso y con la responsabilidad de la familia exacto y la familia y pues ahora dependen de mí entonces tengo que responder y le empiezas a agarrar el gustito la gente te empieza a ver de otra manera porque ya no eras el chavito rockero de de 99 o de classic sino eras el conductor de noticias el fin de semana y es es una cosa maravillosa a que voy digo mi etapa de 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 99 es fue una cosa increíble que la disfruté mucho y mi etapa como conductor de noticias titular de un fin de semana fue un cambio radical 180 grados totalmente lo único difícil en ese momento ahora ya es un poco más relajado pero las reglas que vienes entonces para dar noticias pues era era mucho más estricto de lo que es hoy en día en el sentido digo obviamente mucha responsabilidad pero este si teníamos que ser súper serios y muy estrictos y un poquito cuadrados hasta cierto punto y en ese momento ay caray si me si me costó trabajo no esa transición esa transición bastante bastante pero la verdad lo disfruté bastante y le agarré un gusto a una puerta lateral que se abrió que no esperaba yo iba a otra cosa y terminé dando noticias y es donde dices no le quería contestar el teléfono a la amiga que me quería presentar y la vida me llevó a ella no querías esto y la vida te va llevando y entonces tienes dos opciones o remar en contra o dejar que te lleve la corriente ir manejando tu vida y lo hiciste de esa manera en las dos ocasiones fue igual y cosas que te han marcado tu vida muy cañón que no las estabas buscando no exacto no estaba buscando eso es para ti es para ti cuando le dije a Isela de que me hablaban de noticias dice neta tú dando noticias de que vas a hablar de Black Sábado que chingado este pero pero la verdad digo ella me apoyó muchísimo y me dio la seguridad porque yo si entraba como que güey ahora que voy a hacer el primer programa o sea parecía este me maquillaron me quedaron super blanco güey la colota está arriba parecía más duro duro la chingada horrible tengo ese tengo ese video nunca lo voy a subir a youtube pero ahí lo tengo que cosa tan horrible a ver mi primer noticiero cuando fue tu primer noticiero 24 de febrero 98 en la catedral porque era el aniversario de multimedia el 24 de febrero ah claro y entonces iba a haber una misa muy especial ese día porque eran los 30 años cuando cumplió ahora multimedia cumplió no sé 60 y tantos o 50 y tantos ese día cumplía 30 o 40 años y era un cambio radical de la parte de noticias y entonces de ser dos conductores pasaban a ser tres y yo voy con el arqui el arqui marza marripa y tu servilleta wow entonces mi primer noticiero sin práctica previa o sea yo fui un día antes dos a ver cómo estaba y me llevé las notas del noticiero viejo a yo repasarlas en la casa y en ese entonces eran las impresoras de puntitos de puntitos ¿cómo se llaman? no creo ¿cómo se llamaban? y las hojas de papel cebolla las hojas delgaditas ah claro claro entonces primer noticiero 24 de febrero 98 afuera de la catedral el arqui que es una institución Marta Samarripa que se las había todas y el pulserín de 23 años güey yo tenía 23 en ese momento aeronazo y yo con la nota con el pulserísimas te vas poco a poco creando un personaje y le vas dando ese rollo claro vamos a brindar y al regresar quiero que me cuentes cómo llegaste con la diva María Julia La Fuente Salinas absolutamente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y era un problema Porque yo nunca traigo el cabello super corto Por lo mismo que traigo ese remolino Y se me hace acá el copetazo por acá Y este Pero si lo traía super corto Y siempre engelado y todo Porque batallaba mucho con eso Por eso siempre traía mucho gel Porque este traía ese problema Pero nunca me había tocado estar en un noticiero Que estuviera tan acelerado Con la producción al aire Todo en ese momento Búscale Consígele Es increíble la velocidad Con la que se hacía Y lo que tenías que estar listo En la jugada En la jugada Todo el tiempo Y Marejula te dirige con la mirada Sí, exacto Totalmente O sea, te voltea a ver Y es Entras en este momento Porque entras en este momento Y estás apoyando el comentario Y este Y a dónde vamos compañero Y sabes para dónde va, claro Exacto Me acuerdo que en ese entonces No sé si te acuerdas de esto Te encontré en un bar Este Te saludé Tocayo En el Rose, no En el Rose En el Rose Creo que fue en el Rose Estaba Un tributo Doors o no sé qué Y claro, Tocayo Oye, voy a entrar Al telediario Y me acuerdo que me dijiste Te voy a decir El mejor consejo Que te puedo dar Sí, licenciado Me dijiste eso Y yo Sí, licenciado Nada más di eso, Tocayo No digas otra cosa Para todo di Sí, licenciado Y lo mismo le dije El día que firmé En el acta Porque fui testigo En la boda De María Julia Lo mismo le dije A Daniel A su marido Al ingeniero Daniel Peña Le dije Si no quieres tener problemas Tú di Sí, licenciado Y ya Y el tiempo ha dado la razón El tiempo ha dado la razón Sí, y este Y la verdad fue una oportunidad Grandísima Yo en ese momento No sabía la magnitud O no sabía A dónde me estaba metiendo O sea, que voy En que al momento De entrar a ese noticiero De Salí un lunes En el noticiero El fin de semana Pues algo con mi familia Ya no estaba en el teledio El fin de semana Y ahora sí tenía El fin de semana Para salir Salgo el fin de semana Y le digo a mi mujer ¿Por qué todos me ven? O sea No sabía O no entendía La magnitud La magnitud Y el alcance Tú creías que estabas Muy fuerte El fin de semana Nada que ver Y te diste cuenta Que acá es el doble O el triple O más En quíntuple O sea, no sé El grado Pero me di cuenta Que no estaba Ni siquiera preparado Para eso Entonces Preparado para Yo siempre Hasta cierto punto Soy una persona privada Vaya Discreta En la vida pública En el sentido De que voy a un lugar Y trato de no llamar la atención Y trato de ir a lo que voy Si voy al cine Me meto al cine Y termino Me voy O sea Y nunca me había tocado Que tanta gente Empezara a abordarte Y en ese entonces Mis hijos estaban chicos Y André Principalmente En ese entonces Era un huracán Y haciendo Despensa en el HIV De repente Hacía sus berrinches Así de que Se revoloteaba En el piso Y llegaba Llegaba la gente ¿No? Y el niño acá Matándose ¿No? Entonces Fue una etapa muy De mucho aprendizaje De mucho aprendizaje Fue maravillosa Y fue algo Que yo le debo Muchísimo Gracias a ese noticiero Me di a conocer En muchos lugares Gracias a eso Me dio un trampolín Para ser el conductor Del sorteo Tec Ahorita O sea Soy conductor Del sorteo Tec Ya tengo más de 10 años Como conductor Del sorteo Tec Y que abarcaste Un área Que nunca habías estado La conducción Empresarial Exacto Todas las que vas Entregas De reconocimientos De grandes empresas Y todo esto Fue por la imagen Del noticiero Comería Julia Exacto Esa imagen Ayudó muchísimo Para Primero Demostrar Que Que es lo que podía hacer Estoy muy orgulloso De lo que Te aporté En ese momento También Porque fue lo Lo que Este Yo le eché muchas ganas Estuve ahí Todo el tiempo Me refiero a todo el tiempo 25 de diciembre Primeros de enero Jueves y viernes santo De esos 4 años Que estuve Siempre estuve En esas fechas ahí Con hijos pequeños Y todos Siempre estuve Trabajando muy duro Con muchas ganas No 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 era un peso No No Al contrario Era un gusto Ir ahí Siempre fue un gusto Y eso Hizo que Cemex Ternium Este Don Colchón Prodynamics Muchas marcas Me voltearan a ver Y que son las marcas Con las que 10 años después Sigo trabajando Y me encanta Porque son marcas Que han confiado En mi persona Y que ahí estoy Entonces Ese noticiero Me dio ese trampolín Para poder hacer Esos eventos Empresariales Como maestro De ceremonias ¿Por qué termina ese ciclo? Ese ciclo terminó Justo Como te comenté Esta puerta Se abrió De una manera De una opción Que nunca pensé Que se abriera Yo tenía un objetivo radial Que era la dirección De Clásix 106.9 Que es algo Que siempre quise Ser director De la estación Entonces En ese entonces Empezó A surgir La oportunidad De ser el director De la emisora Me da la dirección Y una emisora De radio Está al aire 24 horas Te requiere Todo el tiempo Todo el tiempo Estoy viendo mensajes Ahorita ya con las redes sociales Y el Whatsapp Toda la facilidad Obviamente es muy fácil Pero antes a lo mejor No todo mundo Tenía el Whatsapp Y era Tenías que recibir llamadas En ese momento Estaba otra red No me acuerdo Y el noticiero La verdad creo que fue Una cosa muy padre Pero el noticiero Estaba progresando Continuamente A un formato Que es el formato Que conocemos hoy en día ¿Cuál es ese formato? Es un formato Que ha convertido Al noticiero En algo único En la República Mexicana No hay otro Algo igual Y necesitaban un conductor Que hiciera eso Esa parte Esa parte Yo no era ese conductor Te voy a decir por qué Regalábamos boletos Para los tucanes de Tijuana Ponían el tucanazo de fondo Entonces Marijoles Se ponía a bailar Con el tucanazo Yo veo un video En Youtube de eso Entonces Y me dice Bailele compañero Y yo así No se me da ese tipo La parte de show La parte de show No se me da En ese sentido No se me da Se lo dijiste A tu esposa Desde el principio No bailo Igual María Julia Que la adoro Sabía que no me gustaba Entonces Nunca me viste Bailar en un noticiero O sea Nunca iba a estar así Con el tucanazo Bailando Nada más porque Número uno No tengo ni la gracia Para hacerlo Y no es mi tipo De conducción No Es lo que te gusta No es lo que me gusta Y no tengo nada en contra Si alguien hay Pero se necesitaba A un conductor Que si lo pudiera hacer Entonces Mi papel no era ese Simple y sencillamente Mi papel era Mi papel era buscar Y presentar discos Hablar de rock Y esa es tu pasión Esa es mi pasión Adoro dar noticias Como presentador de noticias Y es fecha Que es una labor que hago Estuve un tiempo En Televiario Guadalajara Hoy estoy en Noticias 22 Para Los Ángeles Y es una parte De mi carrera Que adoro Y que respeto Y que le echo Todas las ganas del mundo Pero la pasión La tenía por radio Entonces cuando llega El momento Pasan esos cuatro años Se me da la dirección De Classic Se empezaron a cumplir Todas las metas Que tenía trazadas Era normal Que tenía que haber Un cambio Y era Y era necesario Que sea un cambio Para todos Entonces Este Y creo que Luis Era la persona más idónea Para hacerlo Definitivamente Él si tenía O sea Si le ponían Canciones Venía a bailar Venía a imitar Luis Miguel Muy bueno Exacto A eso voy Y yo venía de la escuela De Iron Maiden O sea Nada que ver O sea Entonces El noticiero Para evolucionar Y para progresar O sea Si ves Telediario Mediodía De hace 10 años Al de ahorita Son dos noticieros distintos El común denominador Obviamente Es María Julia Pero El noticiero De hace 10 años Al de ahorita Se ha convertido En un fenómeno Antes también lo fue Pero el de ahora Es un fenómeno De que Ya sabes Perdió rayados Perdió tigres Y va a haber desmadre El lunes Lo vas a ver Y yo no era Y la gente lo espera Y la gente lo espera Yo no Era el conductor indicado Para ello Para esa parte Entonces Digo yo Encantadísimo de la vida Ahí va Brother O sea It's all yours O sea No puedo hacer eso Y en ese momento Entra Luis Yo me voy al telediario Fin de semana Con Alina Vargas Y este Y la empresa Me respaldó mucho Porque en ese momento A pesar de que estaba Dos días En lugar de cinco Me seguían pagando Cinco días Por estar dos Entonces dije Bueno dale va Como no Como no Lento Sin problema Y este Fue una transición Sin duda En su momento Dije Ay chinelas Bueno esta era una Una plataforma muy buena Pero es una plataforma Que como te comento Sentía Y siento que Soy Siempre voy a ser parte de ella De una manera Totalmente Implícita Si yo tengo 20 años Que no estoy ahí Y me siguen diciendo De María Julia Es 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 el caso del multiverso De El multiverso de telediario Mediodía Carlos Zúñiga Tú Luis Carlos Tu servidor Todos somos parte Del multiverso Entonces Yo aporté Mi granito de arena A ese multiverso Fui muy feliz En ese momento Y estoy muy agradecido De lo que fue Y ya Y que padre O sea Y seguimos Como siempre Después de eso Te vas al fin de semana ¿Cuánto tiempo? Tres años Estuve tres años Pero aquí pasó Una situación muy complicada De lunes a viernes Era programador de classic Sábado y domingo Era conductor de noticias El siguiente lunes Era nuevamente Bueno El programador Era de 24 horas Pero mis hijos Estaban creciendo Y Después de tres años Sin descanso Me empezó a cobrar factura Físicamente Física Y mentalmente Mentalmente En el que sentido En que ya no quería Ni hablar con mis hijos Ya no quería Saber nada de la vida Saturado Estaba saturado Cansancio Mental Emocional Hablé con Con Isela Y le digo Tengo que dejar algo Porque no puedo Ya no puedo Ya no puedo trabajar Siete días a la semana Y mis hijos Chavitos O sea ¿A qué voy? Iba el telediario Fin de semana Llegaba a las diez Pero me dormía A las once Me despertaba a la una De malas Y en la noche No me podía desvelar Y luego Y llegaba el lunes Y otra vez A programar Y luego Tengo eventos Los fines de semana Soy conductor De noticias De eventos Entonces llegó un punto Que me saturé Me saturé Mi mente ya Se bloqueó Y le digo Tengo que Tengo que dejar algo No sé qué Pero tengo que dejar algo ¿Y decidiste noticias? Se dio Se dio Porque hubo una serie De cambios En noticias Hicieron movimientos Siempre hacen movimientos Cada determinado tiempo Para beneficio Del mismo noticiero Y hicieron un movimiento Donde movieron No sé Que el arqui No sé Que movimiento hizo Y el fin de semana Y ahí aproveché Aquí me salgo Fue cuando Alina salió Después se fue Al mundo de la política ¿Cuándo fue al 2015 Más o menos? 2014 2014 Alina se va Al mundo De la política De la polaca Trajeron los fines de semana A esta Azucena Me dijeron Vas a estar con Azucena Los fines de semana Y fue cuando dije Sabes que no Ya no Gracias ¿Cómo que no vas a estar? De hecho Platíe con la güera Ahora Azucena Y fui a hablar con ella Y la güera No es nada contigo Yo ya no puedo Ya necesito Un 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 descanso De todo esto Porque Le expliqué la situación Entendió perfectamente Y salí de noticias Salí de noticias De 2014 Hasta 2018 De 2014 A 2018 Estuve abocado En radio 100% Que es lo tuyo Que es lo mío Lo adoro Y me encanta Y en 2018 Se abre Telediario Guadalajara Abrieron el canal Para Guadalajara Y originalmente El piloto El proyecto Empieza Desde Monterrey Y me integro Y ahí empecé Y ahí estuve un tiempo Y muy feliz Otra vez De regresar a noticias Y ahí sigo todavía Digo ya no estoy En Telediario Guadalajara O estoy en noticias 22 de Los Ángeles Pero es una parte De mí que no puedo dejar O sea la noticia No la puedo dejar O sea me encanta Claro Pero el Tu base Mi base Es radio Radio Totalmente Totalmente Y ahí es donde Para Guadalajara Llega Maru Aquí a Monterrey Claro Que vivía en Guadalajara Y se vino para acá Para transmitir Para Guadalajara Exacto ¿Cómo es transmitir Para un lugar Donde no estás físicamente? Fíjate que Lo más Es un aprendizaje Muy constante Porque todos O sea A pesar de que tú Físicamente Estás aquí Los reporteros Están allá Los editores Están allá Y tienes que hablar De allá De las calles De todo Como si estuvieras ahí Exacto Entonces Íbamos a notas Y pasó algo En Villa Fontana Acua Todo pasaba En Villa Fontana Acua Todo sucedía ahí O sea Todo mundo Le pasaba algo ahí Y siempre hablábamos De ese lugar Este Y aprendes A vivir con ellos De hecho Bueno yo era un conductor De Monterrey Nacido aquí Pero mis compañeras Y eran de Guadalajara Estaba quién Estaba Estuvo Vero Vero Que adoro muchísimo Misista Le mando un abrazo Que ahorita está ¿A dónde se fue? A México ¿Pero a qué parte? Está en Milenio ¿En Milenio? Está en Milenio Exactamente Está en Milenio Está Vero Estuvo Ariana Benavides Que ahora está Está en Guadalajara Ya físicamente En Guadalajara Porque ya regresó Guadalajara 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 Donde debe estar Vicky Torres Que Vicky Torres Fue a México Ahora está con Mauricio Estuvo con Mauricio No sé Ahorita se sigue por ahí Marilu Tobar También Otra conductora Y todas eran De Guadalajara O vivieron en Guadalajara Entonces Estaban empapadas Estaban súper empapadas Yo a veces hablaba De una colonia De que ¿Dónde está eso? Villa Fontana Acua Aquí Ah ok Entonces Me respaldaba mucho Con ellas Y eso me ayudó muchísimo Y tuvo buena aceptación Telediario Terminó Emigrando ya Completamente A Guadalajara Desde la hechura Desde la producción Y todo Que es Que es lo correcto Pero obviamente El proyecto inicia De Monterrey para allá Y así es como va Va creciendo Y Desde hace un tiempo Para acá Estás para 22 en Los Ángeles En Los Ángeles Exactamente Hay un Un canal en Los Ángeles Canal 22 Que tiene Tiene una programación Exclusivamente para El público mexicano La población En Los Ángeles Tiene un Impresionante Porcentaje De mexicanos En su haber De Los Ángeles California exactamente O sea Obviamente está Merrardinos Toda la región Sacramento Pero Los Ángeles Como tal Tiene un estado O sea Más mexicanos Que muchos lugares De aquí en la república Y hay un canal allá Que es el canal 22 Que toda la programación Son Tanto películas mexicanas Programas con temas De México Y los noticieros Que se hacen Son Con contenido mexicano Con contenido mexicano 100% Para que la gente de allá Los paisanos Tengan contacto De cómo viven sus familias En México Lo que está pasando En cada uno de sus estados Totalmente Obviamente se habla De noticias internacionales Como en todos lados Lo más importante El tema De Ucrania O whatever Pero el El punto toral Del noticiero Siempre son Las noticias De cosas de México ¿Cómo es la retroalimentación Con el público de allá? ¿Te escriben? ¿Hay contacto En las redes? Fíjate que A mi compañera Priscila Sí le han Le han escrito mucho Y le dicen todo Yo como que No he tenido ese contacto Todavía Hasta este momento Pero sé que hay buena respuesta Y sé que Pues a la gente le gusta Y la gente lo sigue Y la gente Pues le encanta estar informada A través de él En todo ese tiempo Que has estado en noticias Desde el fin de semana Con Tania Después con la licenciada María Julia Después en Guadalajara Ahora en Los Ángeles ¿Cuál ha sido la noticia Que más te ha impactado? Ay caray La de El incendio De la guardería ABC Nunca Me había tocado Una noticia Que no pudiera Dar Dar Se me Se me Y es algo que Que piensas O sea Cuando Cuando ves la nota Dices La voy a decir Y no va a pasar nada Y tú empiezas a dar la nota Y la garganta Empiezas a sentir Que se me va cerrando Y Y las lágrimas Se te empiezan a rodar Porque estoy llorando Y Y te das cuenta Más En mi caso Que soy papá No, no Fue una cosa Horrible Horrible Yo creo que ha sido Una de las Peores noticias Que he dado En toda mi vida Esa Ha sido la más difícil De toda mi carrera La de la guardería ABC Horrible Horrible No Ni pensarlo siquiera Muchas veces Dices Bueno mi chamba Es informar Y demás Pero por más que no quieras Te involucras Así es Y llegas a sentir Por ejemplo En tu caso Pues dices Tengo hijos Hubieran podido ser mis hijos Exacto Creas esa empatía Y también te das cuenta Muchas veces Que estás al aire Y el mundo Cambia en ese momento Te cambian la jugada De tener un Noticiero ya hecho Pasa algo Que te cambia El momento Y tienes que adaptarte A lo que suceda Exacto Y es bien complicado Porque obviamente El mundo está Lleno de noticias Que no nos gustaría escuchar Nuestro país Está en una situación Muy difícil De temas de seguridad De salud De economía Principalmente de seguridad Estamos en una cosa Horrible Y decir Caramba Es un cliché Pero que le voy a dejar A mis hijos O sea Si está muy cañón Desde tu punto de vista Que has estado Involucrado En la parte de noticias Donde informas Todo esto Es una bronca Estatal Es una bronca federal Es una bronca De nosotros Como ciudadanos Los que estamos creando ¿Cuál es la bronca Y cómo crees Que se pudiera Solucionar? Viene de años Tocayo Esto creo yo Que no se soluciona Con un gobernante O camiando de partidos O camiando de partidos Ya es Los años La corrupción Que se ha visto Durante muchos años Que ha visto Todos los colores Ha desembocado En lo que tenemos ahora En tener varios estados Como el caso Ahorita de Zacatecas Por ejemplo Es increíble El grado de violencia El grado de A donde ha llegado Las cosas Son muchas situaciones Que estuvieron mal Desde hace Muchísimos años Y esto ha desembocado En toda esta corrupción Y porque hay corrupción En todos lados Desde El moche Que se le da A un agente De tránsito Hasta Que mucho tenemos que ver Nosotros como sociedad Todos Absolutamente Desde meterte En la fila Caramba Cuando nos pasa A dar vuelta En una avenida Desde ahí empieza O sea Estamos Estamos La verdad En una situación Muy complicada El país Ha tenido muchos años Que ha complicado La situación Y creo yo Que es un conjunto No es culpa Solo de un gobierno O de un partido Estamos todos Involucrados en esto Está muy cañón Está muy cañón Y darnos cuenta Es lo más difícil Sí Y aceptarlo Sí Pero tenemos que empezar Con pequeños cambios Personales O sea No podemos Exigir Si nosotros Somos los primeros Que andamos en la fila O los que no queremos Pagar impuestos O los que Hacemos un soborno Exacto Porque en vez de Que te llevan el carro Porque hiciste una infracción Tratas de arreglarte Exacto Para evitar las broncas Entonces Creo que todos Tenemos un granito De arena En esto Que sucede Pero también Creo que nosotros Podemos generar Pequeños cambios Sí Sin duda alguna Podemos generar Pequeños cambios Y eso haría La gran diferencia Ahorita Lamentablemente Ya hay muchos Vicios Y muchos temas De corrupción En Ahora sí Que en todos los niveles Eso lo ha hecho Más complicado Y también hay que aceptar Que hay muy buenas personas Dentro de todas Las dependencias Y demás Que hay buena persona Que quiere trabajar Por el país No lo dudo No, sin duda Siempre las hay Siempre las hay Eso no me cabe duda Porque por eso Sigue funcionando Cierta parte Siempre hay un pequeño ángel Ahí que trata De hacer bien las cosas Dentro de todo Este Digo no todo Es negativo Entonces Pues sí Ojalá hubiera más de ellos Ahorita Del 1 al 10 ¿Cuál es tu nivel De felicidad? Ay caray Pues yo creo que Yo casi llego al 10 Yo soy muy feliz ¿Sabes por qué? Hago lo que me gusta Me encanta mi trabajo Soy muy feliz Con mis hijos Soy muy feliz Con mi mamá Mi mamá Que está con salud ¿Cada cuándo la ves? Cada vez que puedo Este Cada vez que puedo Mamá la veo A lo mejor Una vez A la semana Una vez cada dos semanas A veces por temas de trabajo Voy a proponerme Verla más seguido Pero la adoro Mamá No tienes idea Es mi adoración total Me deshago Cuando la veo O sea La adoro Con toda mi alma Mis hijos igual A ver a mi mujer Que Que hemos pasado Tantas cosas Y que Ella estuvo conmigo En todo Las buenas Las malas Las malas Y las peores En toda Y nunca me hizo O me dejó Nunca Fue de que No la armas Siempre estuvo ahí ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? En días que llego Sabes que es Que hoy me fue De la fregada En el trabajo Por esto estoy Y esto Y ella Ella defiende Mucho a su familia Ella es una guerrera Que le debo Mucho Si no es que Todo lo que Lo que he hecho Hasta ahora Porque no lo hubiera Podido hacer sin ella O sea Es un sostén En tu vida Totalmente Y se adaptó A mi vida Bien cañón O sea Cuando yo la conocí Ella era O sea Y sigue siendo Es una mujer Maravillosa Y no sé Pues escuchaba Alejandro Fernández Alejandro Sanz Muy tierna Ella Todo esto Ricardo Arjona Y todo Me conoció Y le digo A mi me gusta esto Y esto Y esto Y pues bueno Tú escuchas la música Que tú quieras Yo no te voy a Menos Arjona Menos Arjona No hasta eso La verdad No tengo problema Yo con ningún género Siempre Cuando cada quien Respete lo suyo Y ella Se fue Incorporando lo mío Le digo Oye voy a ver A Iron Maiden Ah yo voy contigo Segura Si Y llega y canta Las sesiones conmigo Y que no Oye mira Oye Steve Harris Como Yo como te sabes O sea Pues te escucha Todo el tiempo Escucha todo el tiempo Y como nada más Hablo de eso Mi vida es eso Entonces Se adaptó Y se hizo mi Llamada Partner in Crime Entonces Y mis hijos Aunque no son O sea les gusta Parte de lo que me gusta A mí de la música Pero es Ellos estarían Otro rollo Que escuchan tus hijos Fíjate que Tienen gustos Muy distintos Si conocen Todo lo que yo Escucho Pero No necesariamente La música Es su punto Su pasión Su pasión Exactamente Mi hijo mayor Su pasión Son la tecnología Mi hija Se aboca Se aboca más Te digo Con el cine Ella le gusta mucho La parte artística La parte artística Mi hijo el menor Con el tema De los cosplays Y todo eso Entonces Me echan más bien carro ¿No? De que ya pediste Otro disco papá O sea En lugar de pagarnos La carrera Nos estás pidiendo Más discos Entonces Tenemos una relación Muy padre Y yo nunca jamás Les voy a imponer nada Al contrario Y mi mujer me sigue El cuento en todos lados ¿No? Entonces eso es lo que Más me puede agradar ¿Cómo te ves en 20 años? Este Ganando Mucho más Y trabajando mucho menos Eso no tienes que esperarte tanto No, espero que Espero que En unos meses pase eso Pero en tu mundo ideal Digo ya despachando a los hijos Ya casados Ya todo En mi mundo ideal Ahí te va Muy fácil A mi hijo mayor A Fer Estando en Canadá Como CEO De una empresa de tecnología A mi hija Siendo directora de cine Haciendo lo que ella quiere Ganando Oscars Ganando Oscars y todo A mi hijo el menor Siendo también Una estrella Total En lo que él se vaya a dedicar Todavía está definiendo Ese camino Y yo viajando con el mundo Con mi mujer Viajando por todo el mundo Viendo conciertos Yendo conciertos Disfrutando de la música Y siendo feliz ¿El mejor concierto Que haya sido en tu vida? Hay muchísimos Tocayo Hay muchísimos No sabes Cuántas veces he ido a un concierto Y he disfrutado Este Ay caray Es una muy buena pregunta Pero Una vez que Hay un concierto En particular Que vino Iron Maiden Aquí a Monterrey En el 96 Y luego regresó En el 98 En el 98 Hice un concierto En el desaparecido Auditorio de Coca-Cola Que ahora es el auditorio City Banamex Iron Maiden Tiene una canción Que se llama Heaven Can't Wait Donde Hay un coro De la canción Donde suben A gente del público En esa ocasión En esa gira Del 98 Me tocó Entrevistarlos En G99 Y estar En el Meet & Greet Que hicieron Previo al concierto Estaba en el Meet & Greet Llega Una de las promotoras Del concierto Estaba yo con un buen amigo Manolo Y este Que fuimos a el Meet & Greet De Iron Maiden Para que nos tomaran Unos discos Y me dice Oye Fer Este Necesito gente Que se suba a cantar Con Iron Maiden No traes tiempo No Pero O sea Yo dejo de hacer Lo que tenga que hacer Como no Espérame Y sacaron dos pases Singing pass O no se como se llama Me lo pone aquí Y le puso otro a Manolo Y yo vamos a subirnos En la rola Y nos subimos a cantar Con Iron Maiden En pleno concierto Heaven Can't Wait Estamos En una parte Que va Oh Y estábamos todos Ahí Y ver el auditorio Lleno Cantando yo Ahí tengo todavía El 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 pass El pass Es una cosa Maravillosa Yo creo que ese concierto Por eso lo disfruté bastante Hay muchos conciertos Que he disfrutado muchísimo Entrevisté una vez A Judas Priest Vino a Monterrey Y este Los entrevisté Y en la noche Los fui a ver Al concierto Entonces en el concierto Glen Tipton Que es el guitarrista De la banda Estaba Y me ve Y en pleno concierto Aventó un riff Me hace así Güey O sea A lo mejor es algo muy simple Muy tonto Claro Pero para mí Te marca la vida Me marca la vida Güey Glen Tipton En pleno concierto Me dice Manolo Me habla Te hablan güey Glen Tipton Con madre Este Son dos conciertos Que me han marcado Me han marcado muchísimo Yo creo Iron Maiden Y Judas Priest Te quedaste con ganas De ver a quien A Doors Bueno Doors Es que se separaron Con Tony y nacía De Led Zeppelin Pero te hubiera gustado Verlo Me hubiera gustado Ver a Doors A Led Zeppelin Me quedé con ganas De ver a Van Halen Van Halen nunca lo vi Y se reunieron en el 2012 Se presentaron en San Antonio Si la memoria no me falla Fue un 12 de diciembre Este Y no pude ir Porque se me venció la visa Es medio un chorro de coraje Este Me quedé con ganas De ver a Van Halen A Jimmy Page y Robert Plant Que son el guitarrista Y el vocalista de Led Zeppelin En el 95 En la Ciudad de México Tenía exámenes en la facultad No pude ir Este Y me arrepiento Todos los días de mi vida No haber ido Y cuál es Cuál es la siguiente meta Ver a quién La siguiente meta Muy buena pregunta Voy a ¿Ya compraste tu boleto Para BTS? Ya Ya lo tengo Ya lo tengo por supuesto Ya Ya tengo mi Primera fila Para ver a BTS Con Meet & Greet Con Meet & Greet Y todo Y toda la colección Este Mi siguiente meta Ya tengo mi boleto Para ir al Crucero de Kiss El Kiss Cruise Hace un par de años Fui al Kiss Cruise Con mi esposa Nunca había ido uno Y fue la mejor experiencia Del mundo Este es el último Kiss Cruise Con la banda Porque el grupo toca En el crucero Este Y Ya tenemos nuestro boleto Entonces ya Ya estamos listos ¿Qué me frego nada? El octubre Tocayo Digo Lo puedo seguir mucho tiempo Pero Alguien tiene que dormir En algún momento Wow No sé que llevamos tanto tiempo Hay una sección Que tengo aquí Que están las preguntas Ya hechas Diferente tipo de preguntas Y Y aquí La que sale ahora Claro Y aquí no hay manera Ni de truquear Ni de llevar Ni nada por el estilo Entonces vamos a ver Que sale Una para ti Una para mí Y una para los dos Ajá Y que sea Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Pártela por favor Con todo gusto Y Hay jokers también Ajá Si me sale un joker Aquí a mí Te puedo preguntar Lo que tú quieras O sea Lo que yo quiera Ajá Si te sale aquí Lo que tú quieras Me pregunto a mí Va Órale Y aquí en medio Para los dos Sin bronca ¿Cómo? ¿Quién me agarra carta primero? Ahí te va Una para ti Una para mí Una para los dos Órale Va Dice ¿Qué opinas De la iglesia Como institución? Hombre Se enoja el padrecito El padre Juanjo Se va a enojar Creo que como Todas las instituciones Está tocada por el hombre Y cuando está tocada Por el hombre Lo que mencionabas ahorita Puede haber corrupción Esa es Esa es la bronca Que Que tengo Esta es la mía ¿Te consideras Una persona egocéntrica Y por qué? De repente Pero La verdad No No me considero egocéntrico ¿En alguna parte De tu carrera Se te subió Así de que Soy Don Pistoles? Tal vez En algún punto Pero ¿Sabes qué? Esto es tan efímero Tan Eso es Talía en la tele Pero explícaselo A la gente Que se le sube Exacto No O sea ¿A qué voy? Es un trabajo O sea Miego Más inseguro Que cualquier otro trabajo Es el trabajo Más inseguro que hay Este Un día estás Y el día siguiente Te dan las gracias Y adiós Y te olvida O sea El público Te olvida Si no dejas algo Entonces no La verdad No me considero egocéntrico Si llegué Y yo creo que si tengo Un poco de ego Sin duda alguna Por el tema musical Pero no La verdad Soy muy sencillo En temas generales Pregunta para los dos Y dice De tu círculo de amigos De trabajo ¿Quién es el más irresponsable? No hombre Empiezo Empiezo yo Híjole No Me he dejado muy responsable Lali también ¿Quién no vino hoy Para tirarle? Iván Iván no vino hoy A la grabación Entonces le tocó A mi compadre Iván Martín ¿Es cierto? No Lo verdad es que En el trabajo Que estoy haciendo ahorita Que es este Podcast El equipo Cada uno Está cumpliendo Con su responsabilidad Al 100% Cada uno Tenemos diferentes Responsabilidades Y Todos estamos Jalando por el mismo lado Y creo que por eso Salen las cosas Sin duda Yo a estas alturas No más de Luis Carlos No vayas a hablar No No para nada No no Súper responsable Al contrario Súper responsable Y aguantador Es mi respeto No no Yo también A estas alturas Si me hubieras preguntado Esto hace 20 años Tengo una lista Que no acabo Pero ahora Que todos somos Padres de familia Y este Y tenemos una casa Que sacar adelante No al contrario Yo creo que Todos mis amigos Todo mi círculo Tiene ese en común Son personas muy trabajadoras Muy responsables Muy dedicadas A mí no tiramos No le tiramos a nadie O sea El chiste es hacer polémica De decir Ah sabes que Este bata es así Una más para los dos Va Y dice ¿Qué tanto te importa? Este está muy aburrido Es que ya le he contestado Varias veces Va Otra otra más Venga ¿Qué es lo más Loco que has hecho Por amor? Ah la torre Empiezas tú Toca Yo pienso ¿Qué es lo más Loco que he hecho Por amor? Este Pues digo Disfrazarte de Babosadas Para entregar Un regalo Ridiculeces Esas cuando Cuando las Mariposillas Andan revoloteando Claro Hace uno Hace muchas Babosadas Sí Claro Sin duda Lo más loco Que has hecho Por amor Casarme No te quedaba De otra Tampoco Tenías muchas Opciones No has pasado Bien Toca De maravilla Gracias Tengo regalos Para ti Mi patrocinador De playera Está conmigo Desde hace más De dos años Siempre está conmigo Son unas camisas Tienen dos líneas Una casual Una así Vaquera Se llama Riara Westernwear Y te mandaron Una camisa El día de hoy Ah que amable Muchas gracias Que Digo Esta es una Mezcla La que traes De Medio vaquera Por el snap button Sí Pero Lo usas Del lado rockero Depende como te pongas Las pantalones Es que depende Como usas Los pantalones Como usas Los accesorios Hay muchos rockeros Que usan Este tipo De camisa norteña O vaquera Totalmente Entonces te mandan Esta por ti Muchas gracias Muchas gracias Espero que Oh que chulada Muchas gracias Thank you very much Que la pongas ahí Y que te quede Que amables Muchas gracias Esta Esta A tu tamaño A mi tamaño Mediana Pero no solamente es esto Porque También siempre aquí Quiero compartir Un poquito de De la historia De mis padres Porque digo Marcaron también una época Cada uno en lo que hizo Y mi papá Fue un gran locutor de cabina Mi papá empezó en cabina En los años 50 Porque también No empezó Joven Y fue Locutor de cabina Fue narrador De radio novelas Y demás Y entonces Pues digo Es parte De la ciudad De la ciudad Qué chingona Qué chingona Está la playera Una playera Para ti Tu papá En una institución Aquí en En Monterrey Quiero Quiero comentar algo Este Precisamente De tu papá Este ¿Te tocó verlo? Claro Muchas veces Tu papá ¿Te acuerdas que cuando Alguien en el estudio De Mira qué bonito Decía alguna pendejada Empezaba Quema mucho el sol Quema mucho el sol Bueno Mis amigos En la secundaria Y yo Este Estaban Eh Uno de ellos decía Este Oye güey Ayer conocí a Talmorra No la conocí Y así Y así Y todos Una Dos Tres Quema mucho el sol Y cantábamos la rola De quema mucho el sol Esa la tenía como remate Cada A cada ratito A cada ratito Y bueno Si conoces a Armando La Nice de Acción Poética Claro Que ha hecho un gran movimiento Que está en más de 40 países Más de 25 años Siempre tratando De llevar la palabra A otro nivel Y esas frasecitas Que vas en el carro Vas harto del día De repente Te cambian el chip Lees algo Te acuerdas de algo Te lleva momentos Y demás Bueno pues Armando Y Acción Poética Te mandan Esta Que es para ti Fernando Núñez La firma Y dice Rock nos bendiga Venga Que chulada Muchísimas gracias Armando Que amable Tantos años Leyendo Todas estas Historias Historias En pequeñas frases En pequeñas frases Pequeñas frases Que nos hacen el día Muchas gracias Tocayo Pues yo también te traigo Un regalo Este Durante mi vida Me he dedicado A coleccionar discos Este año Cumple 35 Un disco Que marcó mi vida Que fue El cuarto disco De Death Flair Se llama Hysteria Este año Cumple 35 años Fue lanzado en 1987 Y cuando Salió la primera edición Tenía un buen amigo La familia Que vivía En Carolina del Norte Le decíamos Juno Que Juno Solía Traer su camper Y instalarse en la Colonia Primavera En la esquina de Pie de la Cuesta Y Playa o Las Altas Con su camper Donde todos los chavitos Íbamos ahí A jugar videojuegos Y no sé cuántas cosas Y una vez Le escribí una carta Le dije Juno Fue en el 87 Precisamente El disco salió en agosto Del 87 La carta se la escribí En septiembre Y Juno venía en diciembre Le digo Acaba de salir un disco nuevo De Death Leopard Se llama Hysteria Me lo puedes comprar Y aquí te lo pago Juno Recibió la carta Allá en Carolina del Norte En Liberty Fíjate Tiene un parque en Liberty En Carolina del Norte Llega El 3 de diciembre 4 de diciembre Llegaba unos días antes de Navidad Me dice Fernando Mucho gusto Fernando Te traje tu disco Y ahora ese disco va a ser tuyo Oh Que chulada Hysteria Edición de 1987 Mercury Records Que trae todavía Su funda interior Tal cual Como fue lanzado Y aquí está el disco de vinilo De Mercury Voy a ser Refolia 33 revoluciones por minuto Porque siento que Va a quedar muy bien Aquí Este es Una Un artículo que tengo en mi colección Durante 35 años Y ahora Tocayo es tuyo Tocayo Muchas gracias Porque sé lo importante Que es para ti Y ahora lo será para mí Y compartirlo aquí con todos Porque se queda Un pedacito de cada uno de los invitados Trato de De tenerlo aquí Para recordar Sus historias Sus vivencias Lo que nos enseñan Con las palabras Y lo que nos enseñan Con sus actos De todo el tiempo de trabajo Porque nada En esta vida se lo regalan Aunque mucha gente dice Sí Pues es que está en la tele Es que sí ¿Por qué esto? Y todos tienen una historia De lucha De friega De constancia De profesionalismo De tenacidad Porque si no No llegarías a donde estás Y la verdad que Se te quiere mucho Gracias Igualmente Tocayo La oportunidad de nuestras vidas De convivir tanto Pero siempre que nos vemos Con mucho afecto Y con mucho respeto Hemos compartido Y esta plática La neta me encantó A mí también Tocayo Te agradezco mucho La invitación Y creo yo que Fue algo muy padre Mucho aprendizaje Para mí también Muchas gracias Gracias mi querido Tocayo Gracias Tocayo Fernando Lozano Presentó A mi Tocayo Fernando Fernúñez Presentó A mi Tocayo Que chingón está Cabrón Te pasaste Compadre Compadre Es un gusto Es un gusto Te pasaste Aquí lo tendré Nada más nos vamos Una foto Sí compadre Claro que sí Aquí sentados Para la portada Que chingón está Que chingón está Gracias.